Hola, 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 ¿alguien me escucha? Creo que ya, creo que ya inicié, hola, ¿hay alguien ahí? Hola, buenas, 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 ya inicié muchachos, ¿cómo están todos? ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Feliz martes, estamos acá en directo, ¿ya se me escucha? Hace rato estoy diciendo hola, ok, ya, ya inicié, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola, hola, wey, wey, inicié de una, ¿eh? Yo inicié de una, ninguna, Ingra, por si acaso, y hasta inicié antes, inicié antes, para que luego no digas, Roxy, apúrate, que tengo que ir al baño, Roxy, apúrate, que mi mamá ya me va a cortar el internet, Roxy, apúrate, tengo que ir a comer, Roxy, apúrate, no hice la tarea, Roxy, apúrate, mi perro se escapó, Roxy, apúrate, así me bombardean, cada vez que no estoy en el... Avisión al escribe Cállate, wey, no Bueno, ya Bueno, siempre me están apurando, contextos me apuran en el chat siempre Esperen un momento, quito esto, ahorita les saludo Les voy a saludar Ahorita les saludo Se escucha eco Ahí está, ahí aquí está el eco Hola, ¿quién se hizo miembro? Hola, hola a Dailan, también hizo Horta, gracias por ser miembro Muchas gracias, bienvenido Con foto de lobo A ver, vamos a ver, hola, hola Ana, hola Bea, hola Tele, hola Karina Laura, ¿cómo estás? Hola, soy nuevo miembro, gracias Rigoberto Rivieran, muchas gracias Que te bendigan ¿A poco sí? No te voy a leer Hola Dariana, hola Brenda Hola Rack XD Hola Dani Juega Hola Katy, eres nueva Bienvenida a mi canal humilde A mi canal aquí Aquí no hacemos nada de raro Hola Santiago Hola María Hola Andia Hola Joaquín Flopa Wey, estoy hablando de todo el mundo por si acaso Oigan, se han dado cuenta que el chat está para este lado Para acá Pero yo miro para allá Es que estoy así Es que la cámara está en modo espejo Por eso, no sé No sé, cosas, cosas Estoy, estoy mal Mi cámara está mirando para otro lado Pero yo estoy mirando para otro lado Entonces no entendí Hola Jerry Cardo Hola Krico Hola Kak Hola Edgar Hola Sisi Orio Guntierrez ¿Cómo estás? Gracias Georgina Muchas gracias por tu don asado Se te agradece Gracias Gracias wey Gracias Bueno muchachos Hoy vamos a jugar Roblox Hoy es martes Sé que es un día de semana Y la mayoría tiene clase al día siguiente Pero no se preocupen Porque igual La vamos a pasar bien jugando Roblox Porque tengo juegos nuevos Que encontré por ahí Encontré juegos nuevos muchachos Así que vamos a divertirnos Jugando Roblox ¿Ok? Todo bien ¿Cómo ¿Cómo está su inicio de semana gente? ¿Cómo les va en la semana? ¿Cómo van? ¿Qué me cuentan? Hola Cara Hola Mateo Hola Mixuri Hola Elio Rivas Todo Yo estoy bien Esta vez no tengo calor No tengo calor Estoy con mi Con mi camisa de Melanie Martínez Mr. Axton Gracias por ser miembro Hace nueve meses Un saludito para ti Mr. Axton Mr. Axton Mr. Axton 47 Hola ¿Qué dice Roxy K? Esto es por mi apoyo Dinerín Cora Muchas gracias Gracias a Kagna Por Dog Day Kagna por Dog Day Wey ¿Ese chipeo qué? Son hermanos La mentira No sé si son hermanos Son amigos nomás Pero ese chipeo está raro Hola Rooks Gracias por ser miembro Desde hace dos meses Hola Tú eres el de Discord Bueno ya Lo que yo me entero acá Bueno chicos Voy a subir la pantalla verde Porque como ven La pantalla verde está abajo Y no se ve mi Hugo En la cabeza Así que tengo que pararme A subir la pantalla verde Así que por favor Les pido respeto Ya vengo Voy a subirlo rápido Van a ver la magia Van a ver la magia Mis locos Voy Esperen Esperen Gente Parece que estoy Tanto estoy Lada Se me ven mis piernas Tengo piernas de lombrices Gente A ver Este Se ve bien Déjenme Reviso Ay No Aquí está mal Tengo que recortarlo yo Esperen Ahí Ahora sí Hugo Eh Déjenme Estiro esto también No Causa Ahí tiene que estar Ya Ahí estoy bien Ahí estamos bien Ustedes están ahí a mi lado Ahora sí Ahora sí Vamos a jugar Roblox Mi perfil está Ahí abajo Gente Para este lado Ahí está mi perfil Ahí está mi perfil Ahí está Ahí está Este es mi perfil de Roblox Ok Únanse a mí Mi perfil va a estar abierto No Espera Verdad Vamos a jugar un juego Un juego ¿Qué ganó? ¿Qué dijo la encuesta? La encuesta Es de que Juguemos El de El de Quiero más Roblox Quiero más En realidad el juego No se llama Quiero más Roblox Se llama Quiero más tiempo Para jugar Es uno de los Así parecidos Como que Quiero más calor Pero Esto es Este Como que Déjame más en la PC Eh Déjame seguir jugando Ok Vamos a Voy a jugar eso Porque el juego Es de una persona Ok Pero ya luego Nos vamos a otro juego Que ¿Cuál fue el segundo Más votado? El segundo Juego más votado Fue Evade El segundo Juego más votado Fue Evade Después vamos a Evade Y luego vamos a Murre el Mystery Y luego vamos a Que no te eliminen Que es un juego Nuevo Que voy a ser Vido de ese juego Por si acaso Ya 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 gente Vamos a Le quiero Más juego Este Necesito más tiempo Para jugar Algo así Hola Soy De seguro Este juego No está Ni siquiera En español Así que Intentaré Graducirlo Con mi inglés Barato De básico cuadro Ok Ok Intentaré Graducirlo Chicos Luego ya me voy A un servidor Donde puedan Ingrar a jugar Conmigo Así que No se preocupen Ay Tengo mucha calor Ya me dio calor Ya no debí pararme Es que Un movimiento En falso Y ya te está atacando La El calor O sea Está muy fuerte Está muy fuerte Que ya se vaya Por favor Hola Darnay Gracias por tu No tengo los audífonos Nadie me dijo Que no tenía los audífonos Puesto Darnay Un saludo Para ti Gracias por tu Don asado Y también un saludo Para Emiliano Antonio Y para Ana Ana Barrera Hola soy Cris Es Cris Hola Cris Como estás Muchos saludos Para ti también Cris Para Maxi Juega Pro Como están Un saludito Y Elvira Elvira Que se hizo Fan Se hizo miembro Ya chicos Vamos a jugar esto Hola Pou Artista Voy a saludar en el chat Miras que me carga el juego Porque a veces Me demora en cargar El juego este Hola Monste Hola Estefany Hola Priscila Vásquez Hola Pou Patita Patita Así se llama Hola Kimberly Hola Helios Flores Saluditos para Para Papiro Flexia Ya ya empezó Ya gente Vamos a jugar Se me escucha bien Por si acaso No Voy a poner Y de ese volumen Se me escucha bien Si se Espera 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 Déjame quito esto Ahí está Para que vean lo de abajo A ver Un saludito para Dark Knight Que me sigue Gracias Si se ve Si se escucha bien Ya Play Este juego La interfaz Está un poco chafa Porque quiere que Compremos cosas Finalmente en casa Y estoy emocionada Por Porque ya salió La actualización De no sé qué Ay no entendí nada Va muy rápido Ok salió una actualización No creo que esta canción Tiene copia Yo le voy a bajar Por si acaso Siento que esta canción Tiene copia Le voy a bajar Ahí está ¿Se escucha el juego De Roblox o nada? Hola León Guntierrez Un saludito Para ti Gracias por seguirme Besos y abrazos Si se escucha El juego O nada Es una copia No muy bien Si no se escucha El juego Está bien Es que tiene música Muchachos Le bajo más Por si acaso Bueno Llegamos a casa Y pues salió La actualización De un juego Este es mi papá O mi hermano Mi hermano Que tiene canas Claro Vamos a ir a jugar A mi PC Dios mío Este baño Está peor Que los otros juegos De quiero más calor Quiero más Robux No sé Etcétera Lo bueno Lo bueno Es que ya no Despertamos ¿Qué tenemos que hacer? Objetivo Deja tu mochila Aquí ¿Qué onda? Hola Goss Vamos a dejar la mochila No había leído El objetivo Objetivo Toma un baño Vamos a bañarnos Muchachos Acá En esta bañera Toda cochina Espero que esto No sea Vómito Y que sea la alfombra ¿Se imaginan que sea vómito? Está peorido Ay, cancelé Odio Cuando pasa esto A mi nadie o no Hola Gente ¿Alguna vez Les ha pasado Que están muy emocionados Por llegar a casa Porque hay la actualización De tu juego De tu juego favorito Por ejemplo Brujei Vendevade No sé bro Bloxfrui A ver Ponte la pijama Vamos a ponernos La pijama Sí, sí A mi me pasó Una vez Ya Ahora vamos a Oye Qué pijama tan buena ¿Cuánto le dan a mi pijama? ¿Qué? ¿Cuánto le dan muchachos? No Sinceramente Los zapatos no me gustan ¿Y qué tenemos abajo de la cama? ¿A quién vamos a matar con eso? Oye Este tipo es raro A ver Vamos a usarla A prender la PC Y nos ponemos A ver Vamos a A ver Qué onda Qué hay bro ¿Por qué quieres? ¿Qué juego será? No me digas No me digas Que despertamos A nuestra madre Mejor que No sé Que no Creo que No quiere que esté En la computadora ¿O no? Desperte a mi madre Solo recuerda No olvidar Ah No entendí nada A ver Ahí nos abre la puerta Hola Hijo Hijo Por favor No estés en la computadora Pero mamá Yo quiero jugar Este juego Por favor No sé Qué significa Chores Nos van a robar Recuerda Si tú Consigues No sé Qué Quaker Oye Tú 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 Estás en serio No sé No puedo tomar afuera Ah Tenemos que dejar la basura Ay En serio Madre Tenemos que dejar la basura afuera Esta es la basura Ay No Este es para comprar robux No Para comprar robux Para Dios mío Cada cosa que toco Es para que yo Para que yo lo compre Me quieren cobrar Sí o sí Todo A ver Vamos a dejar la basura Acá afuera Vamos a tomar Tenemos que limpiar la casa Porque si no No vamos a poder jugar Algo así Y entendí Es que mi inglés Gente Está Solo entiendo Lo más básico del mundo A ver Está Qué dice el chat Ya Dios ¿Ustedes ya jugaron esto Por si acaso? O no lo han jugado Hola Emiliano ¿Cómo estás? Emiliano A ver ¿Qué falta? El baño El baño Sí estaba asqueroso Sí, sí Obvio No No han jugado esto No sé A mí me lo recomendó Roblox Me lo recomienda Ahí lo botamos Por si acaso Estoy jugando Un juego De un güey Que quiere probar La actualización Pero sus padres No le dejan Porque primero Tienes que hacer Los deberes De tu casa Creo Para que te dejen jugar Oye ¿Por qué mi mamá Tiene una pistola De fuego acá? Mamá ¿Qué planea mi madre? Creo que va a incendiar La casa O sea A mí no me dejan jugar Pero a mi padre Sí le dejan ver La pantalla azul No nos quieren En esta casa Nos tienen como esclavo Ahora sí Vamos a hablar con mamá Háblale a mamá Háblale Hola Porfa Un saludo para Grecia Para colegios Para Para Jijija Jijija La vez pasada También te vi acá A ver Llávate la La basura Por favor No sé Quiere jugar ¿Qué? ¿Qué dijo? Que mamá No hay problema ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer gente? Vamos a Algo del agua A ver Ah Espera Déjame buscar algo ¿Esto qué? Será que tenemos que llenar Ah Quiere un vaso de agua La vieja quiere un vaso Esto no es agua ¿Qué es esto? Gente Esto no es agua La señora quiere un agua Pero esto no es agua Esta agua está vencida ya A ver ¿Ya puedo jugar? No Nos tienen como esclavo ¿Por qué? Primero Ah Hay que Creo que tenemos que ver Pasar el baño O destaparlo No sé Creo que un clock Es destapar Creo Sí Tenemos que destapar el baño Guaca La gente A ver Lo voy a enfocar mejor Para que lo vea mejor Ya está Eso es todo Así de fácil A ver Darnay Hola ¿Cómo estás? Estoy bien amigo Estoy acá jugando a Roblo Gracias por preguntar Un saludo Darnay Ahora sí Ahora sí Vamos a ver si me deja jugar Ok Ya terminé Gracias hijo Lo aprecio ¿Puedo jugar ahora? Yo creo que Sobre eso Creo Eso Ese tema No 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 quiere Pero Pero ¿Por qué? Tú necesitas ¿Qué? Bueno Mi reacción Ok Entonces No Hasta Ahora sí No sé qué significa Esa cosa ¿Qué dice ahí Gente en objetivos? No sé qué significa Alguien Alguien que Que graduja Que graduja Ah Que Sí ¿Qué significa eso? Por favor Híganos No sé Me enredé Ah Qué bien La tu vieja La tu vieja ¿Qué es eso? Graduca Sí 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 No sé qué dice Yo qué sé Yo qué sé Tampoco No sé qué dice A ver ¿Qué dice el chat? Sacar el agua O sea Limpiar el agua ¿Dónde está el crepeador? Allá Sacar el agua Es limpiar Limpiar el agua Clean water No sé Pero por qué nos ponen ahí Sacar el agua Este juego está mal Mal traducido En inglés todavía está traducido A ver Ahora sí Ya limpié todo Pero es que mi papá No hace nada Gente Está ahí de vago La dice Tu papá No hace nada en casa A ver Vamos a ver ¿Puedo jugar ahora? A ver Vamos a ver ¿Qué nos dice? Eso fue Wow Eso fue rápido Yo creo que tú necesitas algo No sé ¿Qué dijo? No Eso No sé Disculpa niño Disculpa chico Tú tienes que Ay Quiere que le preparamos Que le preparemos Algo de cenar Ya ven Mi mamá no me quiere Ay Vamos a prepararle una hamburguesa Que se queme gente Dejo que se queme Dejo que se queme la comida De mi mamá ¿O no? No, no, no Aquí queremos a la mamita once No hay que dejar que se queme la comida Mamita once Esto lo hago por ti Vamos a ¿Qué tengo que hacer? Ah, no, no Espérate ¿Cómo se lo va a comer? Tenemos que ponerle un plato Ahora sí Se lo iba a dar en la mano Mi mano toda sucia Por cierto No me lavé las manos Antes de Después de limpiar el baño ¿Ok? A ver Claro Eh Gracias Se ve Delicioso A ver Que lo pruebe Mamá Pruébalo Eso fue Bueno Eso estaba bueno ¿Ahora qué? ¿Me vas a dejar jugar? Eso significa que ya Puedo jugar ahora Mmm Please No sé qué El carro ¿Qué? ¿Qué? Ok Tenemos que Creo que Arreglar el carro No sé Algo del carro Dijo Porque lo necesita Creo que se dañó ayer Gente No sé A ver Vamos a arreglarlo Vamos a ver qué tiene Ahora somos mecánicos ¿Por qué no llamó a mi tío el mecánico? Ah Necesita gasolina Esta cosa Los Echar gasolina al carro Gracias Sheila Por avisar Ah Ya está Ya Vamos a hablar con mamá A ver qué nos dice ahora Roxicaque Estoy bien Darnay Gracias por preguntar Un saludo para Maxi Juega Pro Y para Regi A Esteti Y también para Ghost Gracias Gracias A ver gente Vamos a saludar en el chat Unos segundos Para seguir jugando Va Unos segundos A ver Un saludo para Jan Para Liliana Eh Para Sanlico ¿Cómo estás? Eh Saluditos para Ay no El chat va muy rápido Perdón No puedo leerlos a todos Saluditos para Gon Para Eber ¿Cómo estás? Para Valeria Gaspar Chadón Rivas Y por último Un saludo para Grey Grey Hola, hola Ya ahora Sigamos jugando Sigamos jugando Para terminar el juego Finalmente Terminé No sé Buen trabajo Por favor Déjame jugar Puedo jugar A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Sabes qué? ¿Qué? No Es tarde Deberías hacer Creo que tengo que hacer La cama Para irme a O sea ¿No me va a dejar jugar? Vamos a No sé Animación Animación Gente No Creo que hice El final malo No ¿Qué va a hacer? No gente Les dije que El tipo guardaba Algo muy raro Abajo de la cama Por favor No lo hagas No lo hagas No No Es que lo mandó A dormir Literalmente No lo dejó jugar Este es el final malo De seguro Este es el final malo Ese es el final malo A ver ¿Qué pasó acá? Dice el tipo Sí es cierto ¿Qué pasó aquí? Ah Ese es el El del microbus El bus Y vino a buscar el ¿Cómo que final bueno? No ¿En serio? No Ya no quiero jugar Siguiente Pensé que este era el final malo A ver ¿Cuántos finales hay? Hay un montón Café Explosión Final malo Hamburgués Torre de hamburguesa grande Fuego Para la cama O sea Le podíamos tirar fuego a la cama Y en gremas Más finales Hay un montón de finales A ver Un saludito para Diana Aquino Que dice saludos Para José Miguel Tiene ocho añitos Hola José José Miguel Ay perdón Perdón José Manuel Un saludito para José Manuel Gracias por verme ¿Qué dice Marco? Hola Rosy Un saludito a Valeria Vázquez Gracias por tantos Por tantos ¿Qué? Bueno Por tantos ahí Un saludito Espera 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 Un saludito para Valeria Vázquez Gracias por verme Y no pude leerlo Lo último No sé Ah Por buenos momentos Ah Gracias Valeria Gracias Ya chicos ¿Qué toca jugar? A ver En el chat pongan ahí Roxy salúdame O digan hola Para saludarlos ¿Me crees que buscamos otro juego? Ahí se cortó la alerta Esperen Ahorita los veo Esperen Esperen A ver A ver ¿Qué jugamos? ¿Sigue jugar Evade? Porque fue el segundo juego más votado ¿Ok? Así que creo que vamos a jugar ese Vamos a probar la actualización de Evade Porque lo actualizaron Al fin lo actualizaron A ver Un saludito para José Hola Kitty Hola Juan David Hola Bruno García Hola Soy Dini Hola Isabel Alay Hola Rose 12 Hay un montón de gente escribiendo ¿Ven cómo va el chat? No puedo leerlos a todos Porque el chat está explotando Hay un montón de gente escribiendo Hola Octavio Hola Isa Hola Charqui Hola Zoe Hola Luna ¿Cómo están? Un salito para Gael Hola Vicky Hola Vicky Hola Vicky Hola DinoVlogs Diana Katia López Poe Gamer Ok A ver gente Vamos a jugar Evade Jugemos Evade Jugemos Evade Hola Yo soy Yasmín Yo soy Yasmín Hola Gracias, gracias También se le quiere mucho Yasmín Roxy ¿Crees que ya casi 900 subs Amiga? ¿Qué crees? Bravo Raynovio de Robo Adolescente Master 117 Oye pero ese nombre Está súper largo Pero felicidades por ti Chicos Chicos ya Jugamos esto Jugamos Evadir Impuestos A ver Se unen a mí Mi perfil es este Mi perfil Mi user Mi único user ¿Verdad? Espera Antes de De crear el juego Hay que cambiarnos la skin Me voy a cambiar la skin ¿Va? Como vamos a ir a Evade Tenemos que estar bien emos Porque ahí hay puro emos No mentira Vamos a Disfrazarnos así De ratera Me voy a poner a la Ruxi ratera gente Ahí está La Ruxi ratera Es que me da Esta skin me da risa Por la cara Nomás por la cara Ok vamos a ponernos A la Ruxi ratera De hecho le voy a cambiar De apodo Porque tiene un apodo Que no va Tiene el apodo de tocino O sea que Vamos a ponerle Ruxi ratera Ruxi que va a robar No Ruxi va a robar Un banco Es Bey Por si acaso No voy a robar Un banco Por favor Si tienen familia De policía No me denuncie Porque no No voy a hacer eso WTF ¿Cómo voy a hacer eso? Ahí Ruxi va a robar Un banco Ahí está Ahora si nos metemos Vamos a evade Y jugamos a evade Ya chicos Estoy lista Les paso mi perfil De Roblox Desde ahí se unen Ahí está Llamen al FDI No No lo hagan Gente Ahí está Ahí está Eh Únanse por mi perfil De Roblox Les estoy pasando El link por el chat Del directo Vamos vamos Únanse 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 por ahí Ahorita me uno A ver Tilinazo78 17 de miembro 17 meses ¿Qué? Tilinazo Qué pro Gracias Yo soy Yasmín Gracias por tu donazao Y saluditos para yo soy Yasmín Y para 11FootballGames Gracias por tu donazao Un saludo Ya chicos ¿Ya están en mi perfil Para unirme? ¿Qué pasó? Ah Se fue el nombre Maluchi Alcaraz ¿Qué pasó? Chicos ¿Ya están ahí Para unirme? ¿Están o no están? Digan sí o no 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 Uno en el chat Si están en mi perfil De Roblox Dos en el chat Si no están ahí Vamos 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 Escriban escriban Para saber Raynovio Es que propuse Encambiarme el nombre Que tenía De Ray y Green Que te pasa Ah Sí porque Creo que sí tenía Sobre un nombre Ok Ya están ahí Ya están ahí Creo Supongo que sí La mayoría está poniendo uno Así que eso significa un sí Ya chicos Vamos a jugar Me voy al perfil más Digo me voy al servidor más vacío Al del primer servidor no Porque ese siempre me va a mandar a uno Que sí está lleno Así que mejor no Hola me llamo Emily Labraña Emily Labraña Un saludito Te quiero mucho Gracias Emily Qué linda Saludo para ti Ya gente Vamos a jugar Evade Después de cuántos años Hace tiempo que no juego Evade Hace unos meses Creo que no me meto Evade No Desde el año pasado Creo ¿No? Creo que sí A ver Un day 2024 No las pruebas públicas No era parte del plan Tres pases de página Bonus Bonus Para la animación esta de carga en la tienda Y etcétera Y le cambiaron el logo Creo que está de San Valentín Ya se unieron Bueno Algunos se unieron Porque el servidor solo era de 13 personas No importa Luego cambio de server Si no se unieron conmigo Luego cambio de server Oigan ¿Y mi ropa? Ahora ya no soy Roxy Lagrana Soy Roxy Más bien me robaron a mí Creo Ya chicos Voy a ponerme en modo pro Porque cada vez que ingro acá Manqueo Voy a prestar atención al juego ¿Va? Para ver si logro Logro ganar una partida Sin caerme al suelo Y vamos a salvar vidas Hoy vamos a salvar vidas gente Mira ya se cayó De lejos Ay no Ya me persigue el gato Ya me está persiguiendo el gato gente Oye se han muerto un montón Creo A ver por acá debe haber alguien Silven por si acaso En la H Es para silbar Para yo ir a buscarlos Silven con la Ay no El gato gente El gato Ay no Que horrible Que horrible bro ¿Cómo se derrapaba acá? Ok Ok Salve a una rubia Salve a Taylor Sweet Ok Pero ¿Cómo se derrapaba? ¿Alguien que me diga con la H? No Con la H es para silbar Chicos No voy a poder salvarla Creo Si la salvo Me va a matar esa cosa Con la Q No La solté ¿Por qué? Oigan No sean Groll La solté Porque me dijeron que era con la Q Pero con la Q la agarré Aquí está Bueno ni modo No me acuerdo con qué era Creo que Ah ya 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 Con Groll No amigo No 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 Lo siento Lo siento Saludos Con la C No es con la C Yo lo tengo con Groll Para derrapar Para tirar por el suelo Yo lo tengo con el Groll Gente Y si Didi Sálvenme Gracias a Jucaracha Que tiene pelo Creo No sé que tiene en la cabeza Ah no es un gato Hola gato Gracias Reinovio Por hacerte miembro Gracias Se te aprecia Tu apoyo acá Hacéndote miembro Hola David Alexander Un saludito Muchas gracias por salvarme Perdón por ser tan manca Ya gente Silven para yo ir a buscarlos Presionen H O si están en el celular Creo que hay un botón A su lado No sé Gente Es la primera vez Que juego Evade Es la primera vez Que estoy jugando Evade Así que Si manqueo Es porque es mi primera vez En Evade Por si acaso Con la R Con la R Que hay Nada Ay no Me persigue ese wey El de los memes turbios Aquí hay Una vez Te empujaron Muy mal Acá hay un tieso Vamos por acá Es que me siguen ¿Por qué me persiguen tanto? O sea hay un montón de gente En el mapa Y los NPC Nomás me persiguen a mí Ahí está De nada Al fin salvé a alguien ¿Qué es esto? Pues parece que es un bonus Algo así Es platita Es platita Puca ha sido Oh no Puca ¿Ustedes han visto Puca muchachos? Uno en el chasis Si han visto Puca Dos en el chasis No saben qué rayos es eso Puca Quiere a Garu Lo besó Lo agrapó Pan 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 Aquí había una gaseosa Había un refresco muchachos Uno Es que Puca Es un clásico El que no se ha visto Puca no tiene infancia Ah ya terminó la partida Bueno Solo me caí una vez Solo me caí una vez Por si acaso Hola Yoa ¿Cómo estás? Dos Esquibidito Hay un Cámaramán acá Fotito Una foto Una foto Así bien Acá En la pared Pero no sé si salga bien igual Porque estoy en tercera persona Yo también juego Evade ¿Quién acá juega Evade? Creo que todos juegan Evade ¿No? ¿O no les gusta Evade? A mí sí me gusta Miren Del 1 al 10 Sinceramente Sinceramente me gusta Un 6 6 de 10 6 de 10 Me gusta Evade Ya va a comenzar la ronda Sálganse Sálganse ¿Qué pasó? Ronda especial Randomizador ¿De qué gratis Grataba esa ronda? Gente No me acuerdo De qué gratis Esta ronda Pero Deseenme suerte 1 Les gustan 1 O los dicen 10 8 ¿Qué dices? No dije 8 Dije 6 Es peor que 8 Cocunuc Ha sido derrumbado Miren gente Una carta de amor ¿Quién me envió Una carta de San Valentín? Gracias por las cartas Muchachos Se les agradece Esas cartas Te dan dinero ¿Cierto? Para comprar cosas ¿Sabes qué? Me quiero comprar una animación Porque no tengo nada No tengo nada Acá Nada gente Nada Estoy pobre Tu crush Mi crush me envió esa carta Fue Sacha Fue Sachin Hola ¿Por qué me siguen Estas dos rubias? ¿Qué quieren? ¿Me van a saltar? Por favor No me hagan nada ¡Ay! Tremenda moto Yo solo tengo un carro ¿Dónde está mi carro? Bueno Ni siquiera es un carro Es un car De esto De los bombes Eléctricos Mira El tuyo es mejor Que el mío Abrazo A ver Corran Corran Ya un abrazo Un abrazo No, no, no Corran muchachos Ahorita cambio de server Esta última partida Y cambio de server Una cambiada de server Y luego nos vamos a ver un juego Que se llama Que no te eliminen O quieren Murre el mystery ¿A cuál vamos después? Murre el mystery O que no te eliminen Mira Acá hay más cartas Comidita Ahora sí Vamos a salvar Murre el mystery MM2 NN2 NN2 NN Mira Yo soy gringa Gente No, mentira A ver ¿Dónde están? Silven muchachos No los encuentro No los encuentro Silven Por aquí está el jiji Ay no Estaba acá a mi lado Nomás No, ya me morí Ya me morí Muchachos Si me muero Si me muero Me morí Vámonos Vámonos Solo estoy yo viva Ah no Me va a salvar El gato cucaracha Hola Joaquín ¿Cómo estás? Un saludito para Jesús Antonio Hola Murre el mystery Ok, vamos a Murre el mystery Después de esta partida Después del cambio De server Vamos a Murre el mystery New Day 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 Ah ¿Cómo que es Que es eso? Hola ¿Cómo te llamas? Puka Ah, tú eres Puka Hola Puka ¿Dónde están los demás? Creo que siguen muertos No lo veo Ah, aquí está la rubia Dará ha sido Pero Silven Silven Que no soy adivina Este mapa es un laberinto Solo hay paredes de colores Verdes, grises Este mapa es nuevo ¿Verdad? Ahora que me doy cuenta Súper nuevo el mapa Gente ¿Qué hicieron El fin de semana? Yo pues Salí Con Unos amigos Y con Sacha Y ya Y por cierto ¿Qué es esto? Ellos observan ¿Quién nos observa? Gente ¿Qué es eso? ¿A poco Evade tiene lore? ¿Tiene historia el juego? No sabía Pasear Nada Fue el patinaje Oh, qué genial Yo hace tiempo No voy a uno A ver ¿Qué dice Johanna? Johanna dice Saludame Soy tu fan Saludos para ti Johanna Gracias por seguirme Ya chicos Cambiamos de server Vamos a Voy a decir Adiós Goodbye Hasta pronto Nos vemos Mañana No, mañana no hago directo Mañana no hago directo Solo una vez a la semana Hago directo La próxima semana Toca directo Ahora sí Ahora sí Cambiamos de server Únanse a mi perfil Es este Ya les voy a mandar mi perfil Voy a server público Comí pizza ¿Comiste pizza? ¿Y de qué? ¿De qué era la pizza? Dormir Nada Dicen acá Ahí les paso Únanse por mi perfil de Roblox Porque voy a público Mi primo te admira Dice Joaquín Wow Muchas gracias Gracias por esas palabras Tan Tan épicas Hola Roxy ¿Todo bien? Daiflores ¿Todo bien? Todo bien Chicos ¿De dónde me miran? Pongan ahí su país Quiero saber Quiero saber Siempre les pregunto ¿De dónde me están viendo? No sé Ahora ponen Desde el baño Ahora falta que Siempre hay un gracioso Que dice Desde mi casa Desde el baño Perú No Me refiero a qué país Bro Me refiero a qué país ¿En qué país me están viendo? Bobo Argentina Perú Panamá Argentina México Perú Ecuador Brother Ecuador Brother Me da risa Hola Locas No No Si te llamas Locas Pensé que decían Lucas Ya dije Perdón Lucas Ya te iba a decir Perdón Lucas Por llamarte loca Un saludito para ti Locas Aventuras Gracias por la donna Sam México Alemania No, no, no ¿A poco Alemania? No es broma Es broma Chile Colombia Argentina Salvador Perú Chile Honduras Honduras Japón A ver Háblame en japonés México Y que no se haga doctor Por favor Ya chicos Me uno Uno en el chasis Ya están en mi perfil de Roblox Para unirme Uno en el chasis Ya están en mi perfil de Roblox Para unirme a Al servidor de Bade ASMR Uno 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 en el chasis Están en ahí Ok Ya me uno Ya me uno Vale gente Ahí me voy a unir Vamos a ver Este Me voy con El que tiene la carita Así Dos puntos 3 Dos puntos 3 Saludos Hola Miki Me llamo Omar Hola Omar Un saludito Ya gente Vámonos Al segundo Servidor De Bade Ya después de acá Me voy a Mural Mystery Ok Una partida acá Y me voy a MM2 MM2 Ya estoy ¿Ya se unieron? Ok Soy como tú Eres igual Nananananananananananananananana Ya Aquí estoy Abran la puerta Ya llegó la más pro de Bade Ah Claro Comenzó la ronda Corre Escóndete Únete A los que no se sobrevivir Chicos Tenemos que sobrevivir Hola Roxy Hola Dulce Bueno yo me voy a esconder Porque soy camper ¿Qué dice acá? No entiendo nada A ver ¿Qué salón es este? No se puede Oigan ¿Saben qué? Es un colegio ¿No? Esta cosa Aquí están los toilet Ay no Me persigue el árbol Con cara Siniégra Me quiere robar Los órganos No mentira Por favor No tengo nada Soy una cucaracha Soy un insecto No tengo eso Bueno ahorita No estoy de cucaracha Pero después sí Paraguay Paraguay Hola Paraguay Agus Se murió Gente silben Para ir a buscarlos Pero es que Creo que ustedes Están silbando Pero yo no escucho nada Estoy sorda Miren aquí hay un montón De cartitas Ah verdad Antes que se me olvide Me pueden hacer acordar En comprarme algo En la tienda Porque me quiero Comprar un emote Es que mírenme Solo tengo estos emotes No sirven Ay ya viene la roca Ya viene mi papá Me hacen acorrar Por favor Gracias Gracias chicos Los amo Gracias por hacerme acorrar Ustedes saben Que ya voy a cumplir 22 años Sí Ya voy a cumplir 22 años A ver yo te salvo Pero no te muevas Yo te salvo ¿Por qué tú? ¿Por qué no? ¿Hola? ¿Ya te salvé? O se me lajió Chicos No, no Ay no Corran Corran No sé por qué No le cargó No sé por qué Si ya se había Llenado la barra Qué raro Bueno la cosa es que Voy a cumplir 22 años Y ya voy a estar Media anciana Ya Yo me siento Que ya estoy anciana ¿Ustedes creen que sí? Es que no sé Qué fuerte Qué fuerte Es ser mayor A ver Vamos por acá Ahora sí Aquí los puedo salvar A los dos No Ya fue Ya valimos queso Sálganse 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 Amigo Llévatela Llévatela en los brazos Rápido No 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 Y no me dio tiempo No 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 Ok Groleíto Groleíto Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Nos salvamos Muchachos Nos salvamos Nos salvamos Ok Me voy al sótano Voy a buscar mi carro No Está cerrado No 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 Llévatelo 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 Corre Corre Está de gracia de mí ¿Verdad? No Creo que ya se fue Listo A ver Hola Ahora sí te salvo Estuve corriendo con esa chica Cada rato Ya está Ya te salvé De nada Nos vemos pronto See you later ¿Dónde están los demás? Ahora sí estoy jugando bien Porque Cada rato me moría antes Cada vez que jugaba evade Es que no me consangraba Necesito consangración Me caejo esta cosa Porque Te persiguen Te acosan en el juego Un saludito para Tadeo Tadeo Morales Silva Gracias por tu donazado amigo Se te quiere mucho O amiga No sé si eres amiga o amigo Ya Se terminó la partida Y creo que no me morí ¿No? O sí ¿Me tumbaron? Hola Dani ¿Cómo estás? Qué pro Qué pro A veces Hola Rosa Mini Mi nora Roxy No te ignoro Es que hay mucha gente Escribiendo en el chat Y estoy consangrada jugando Sí No me tumbaron ¿No? Los NPCs No sé No sé gente A ver Última partida Y ya Vamos a ver el juego Ecuador Hola Roxy ¿Cómo estás? Te quiero mucho Soy tu fan Don Pato Un saludo para ti Gracias Roxy Justo hoy volví a jugar Evade Con mis primos Y mira Yo justo estoy jugando Evade Qué coincidencia ¿No? Qué coincidencia Soy tu fan Gracias Abu Y ahora sí Vámonos Nadie me respondió Si me tumbaron Creo que el chat Está lajo Yo estoy lajeada Que no veo bien Nadie me respondió Literalmente morí Ignorada Si yo supuestamente Los ignoro Ustedes Entonces ustedes Me ignoran más Ustedes me ignoran más Muchacho Entonces Nos ignoramos los dos Jaja No mentira No No me tumbaron Ah ok No sé ¿Qué dice acá? Soy como tú Eres igual Nanananananananananana ¿Se puede subir acá? No F Nueva sub Gracias a la que se suscribió Muchas gracias Besos Besos Pedro Varela Dice Me ignoras Oigan ¿Dónde están los NPCs? No hay nadie Ah no Aquí viene Están subiendo Ahí va el gato Solo están persiguiendo a uno Pobrecito Y creo que ya lo mataron A ver voy a agarrar las cartas Porque creo que esto te da platita A ver ¿Qué te da? No sé qué me da Pero me dio algo Me siento como en Forna Y cuando derrapo por acá Ahí está Ya Ya están matando a todo el mundo acá Millie Ha sido derrumbada Ay no Ahí viene gente Ahí viene Corran Corran No ¿Por qué me metí por acá? ¿Pero qué son? Nah Sálmeme Sálmeme Por favor Socorro Socorro Moveradores Hagan algo Verdad ¿Dónde están los moveradores? No tengo ningún moverador en el chat ¿Saben qué? Los voy a despedir Están despedidos Están despedidos los moveradores de mi chat Hola Luna Cortés ¿También se te quiere? Solo hay una Solo hay una Voy a despedir a todos Porque yo tengo como 10 moveradores Y resulta que ninguno está acá Mila Ve avisándoles que están despedidos Ve avisándoles a todos que están despedidos en el chat de ACMI Por favor Gracias Juan Carlos Tomás un saludo a Mateo Vera Ah Saluditos para el Mateo Vera Gracias Qué crack Qué proc Qué proc A ver Ve diciéndole por favor Están despedidos los moveradores Pongan F por ellos Mila no Mila no Porque ella sí chambea Bueno Ella no está No sé si está chambeando No sé si oculta mensajes Ni idea Pero ahí está en el chat Dulce Geo Oye ¿Cuándo este tipo estaba gran mío? Gente Les juro que nunca lo escuché Yo lo escuché lejos Pero aquí no Aquí no A ver ¿Cómo te llamas en Roblox? Mi perfil de Roblox Es este Esperen Déjame Déjame te lo pongo ahí En la pantalla Creo que me revivieron ¿No? Hola Ah no Me tumbaron ¿Y por qué dije hola? Ahí está Ese es mi perfil de Roblox Ahí se ve súper grande En la pantalla Soy la que está verificada Juega Bananas Y ya lo jugué Hace tiempo Pero lo jugué Creo que ya se terminó la partida Ya Cambiamos de server Cambiamos de juego Me voy a MM2 O todavía no Creo que falta una última ronda ¿No? O ya terminó A ver Una última ronda Y ya Y ya cambio de juego La puerta ¿Quién tiró a la puerta? ¿Verdad? El emote Tengo que comprar el emote En el juego EJTRXK Sí, sí EJTRXK Hola Saluditos para KengraGamer Para Karol Para Colombia Para Pro Para Leonardo Ya empezó Creo que no Omar David Saluditos Saluditos Ok, ya empezó Ronda especial Munzi No sé qué Ocultarse ¿Tenemos que escondernos? ¿En serio? O solo esquivar No sé No, no se puede Ocultar acá Estamos acá ¿Nos dejan pasar? ¿Esto es como que La sala de profes O no sé? Oye, pero ¿Qué hacían acá Con los estudiantes? Porque hay una Una máquina ahí ¿Qué dice? Roxy Juega a GoxWild Modo Canon ¿Qué? ¿Hay agromodo? No sabía Roxy Es tu Directo Pasé Pasado Tuve unos problemas ¿Cómo así? Oigan, miren Aquí hay una persona No puede ser Ay, no Ya perdimos Ya perdimos Porque esas cosas Van como O sea Nadie los puede parar Va súper rápido Esas entidades Bro, ¿qué es eso? Esas son las Entidades más fuertes De Buddy, creo Van súper rápido Ya perdí Pongan F Mi hermano ¿Cómo que tu hermano? ¿Tu hermano era ese? Igualito, dice Un saludo para Para Carna Para Isaac Para Zoila F en el chat F en el chat Hola Jisu ¿Cómo está? Román Tiquiti Hola, hola Hola Agriana Agriana Ay, iba a decir una cosa Agriana Ávila ¿Cómo estás? Solito para Chiro Oigan, el chat Va súper rápido Ya me muero Nos morimos, gente Adiós Has muerto Es que era obvio Nadie se salva Solo los más Pero se salvan Hola Keila ¿Cómo estás? Gracias a Sansin Por ser suscriptora Al canal Joaquín Hola, hola Emi Ya chicos Ahora sí Vamos a Agrojuego Me despido Gracias a toda la gente Que estaba jugando Acá en el server Ahí muestro Sus users Para que salgan En el directo Y me voy A En En Piggy Roxy No, Piggy Ya no Esos eran Tiempos de cuarentena Tienen que entender Tienen que entender Tienen que entender Que Piggy Ya estuvo En tiempos de cuarentena Hay gente que lo sigue jugando O sea Muy bien Son los Son los reales Que lo juegan Pero Yo hace tiempo Que no me meto ahí Y si hago un video De eso Sé que a la gente No le va a gustar Porque hay gente nueva Que se une a Roblox Y no conoce muy O sea Aunque Piggy fue muy popular Imposible que no lo conozcan Pero por si acaso ¿Ves Soapar? Sí, lo veía Cuando tenía 10 años Lo veía hace tiempo No, cuando tenía 10 años No, lo veía Soapar ¿No sabes qué? ¿Por qué estoy hablando De Soapar? Esa serie Ni siquiera la deben de ver niños ¿Por qué ven Soapar Los niños? No deberían ver eso A ver Vamos a poner MM2 Hola Hola Frida Saluditos Saluditos Oh Hola User Hola Ale Gamer ¿Cómo estás? Ya chicos Únanse Desde mi perfil de Roblox Este es mi perfil de Roblox Estoy viendo el chat Para ver qué dice Pero si quieres ser mi pana Sí Hola Martín Hola Tocinito Hola Antonia ¿Cómo estás? Ya Ahí les pasó mi User Dice Dylan Que te mando saludos Porque eres sus fan ¿Qué? Ya Ahí les pasó el link De mi perfil Ahí les pasó el link De mi perfil Ahí está Ahí está Únanse desde ahí Chicos Chicos Espera Se me olvidó avisarles algo Chicos Chicos Se me olvidó avisarles Escuchen 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 gente Escuchen La próxima semana Les tengo una sorpresa La próxima La próxima semana Les tengo un video sorpresa Así es Es una cola Es una colaboración Con otro youtuber Que juega Micra Y Roblox No sé No sé si saben quién es No sé si adivinan Pero sí Así que la próxima semana Va a ser un video colaboración ¿Ok? No sé si adivinan Quién será ese youtuber A ver Ya ahora sí Ya Eso era todo lo que quería decirles Ahora sí juguemos Murder Mystery Te quiero Un saldito para Jeffer No les voy a decir quién Pero ahí saquen sus Conclusiones De quién será Pero no les voy a decir quién es A ver Es hombre Por si acaso No es mujer Solo es eso Solo es masculino Y ya Listo chicos Este Vamos a Un servidor De Murder Mystery Para jugar con la people Con la gente Con ustedes Con los fans Saludos Saludos Jajaja Saluditos Para Tocinito Mi tío Romero ¿Quién es tío Romero? Mi tío Romero La experiencia está restringida No Ok Ogro Server Ogro Server Uno en el chat Ay verdad Se me olvidó preguntar Uno en el chat Si Si ya están en mi perfil Si ya están en mi perfil de Roblox Para unirme Germán Garmendia Chavas ¿Cómo hacen? Nah Germán no es Germán es mi tío No podemos colaborar Porque es mi tío En los familiares No se colabora A ver Pana Miguel Gracias por esa donación Y Silvana Se hizo miembro Roxy Oye Juega Murrell Mystery Si voy a jugar Murrell Mystery Ahora Ya están ahí Ok Voy a buscar server Rápido Porque Ya me está apareciendo Servidor restringido Que no puedo ingrar Que está lleno Y etc Listo Me voy a unir Al de dos personas Porque si me uno Al de una persona Se buguea Como que no me deja ingrar La situación De Roblox Está muy mala Yusita ¿Qué es a Yu? Tu posición en fila Es cuadro Y solo habían dos personas ¿Ya ven? Creo que solo me pasa esto Con los servidores De MM2 A ver Los vecinos Escuchando reggaeton Dios mío Le voy a bajar El volumen del micrófono Ok Ya se fueron A ver Ahí me uno Tu posición No Este server No Este server No Este server No Ahora server Yu Lo que pasa Es que Yu Tú Y los demás Movedadores No están nunca Esa es la verdad Esa es la verdad Gente Haces directo Muy tarde Son las 8 De la noche Eso es tarde Bueno Es que tú eres De Uruguay ¿No? O Paraguay No sé ¿Eres de Uruguay O Paraguay? Es que me confundo Con Uruguay Y Paraguay Son las 11 Ya ahí me estoy uniendo Ahora sí me dejo unirme Paraguay Ok Es de Paraguay Sí Es muy tarde Ok Entiendo Ya Pero escúchame Ya Pero escúchame Yu He hecho directo Maya Es mi fan Gracias fan Se te quiere A ver ¿Cómo? No me funen Funada Ya me van a funar Ya chicos Estamos acá En Murder Mystery Estamos esperando Mi turno Para jugar A ver Están jugando ahí Unas Barbies Las Barbies De Dacu Y una chica Que se llama Flower Geralt Hola Geralt ¿Cómo estás? ¿Todo bien Geralt? No Geralt Cola con Con tu dúo Cola con tu dúo Voy a hacer colaboración Con tu dúo Es broma No voy a hacer colaboración Con el dúo de Geralt Por si acaso Chicos No les voy a decir Con quién Ya la próxima semana Verán con quién La próxima semana Van a saber Quién es el youtuber A ver Hola Abigail ¿Cómo estás? Nubecita ¿Cómo estás? Nubecita No puedo Chicos No les dejan Ah es que ya se llenó El server Por eso no los dejan grabar Si ya estamos llenos Igual después Cambio de server ¿Eh? Una partida acá Dos partidas Y cambio de server Para que se unan más personas Roxy ¿Viste la suciedad De la nieve? No, no he visto La suciedad De la nieve Porque me da miedo Me da miedo Me genera grauma ¿Por qué? Porque me da miedo Cuando los aviones Se caen ¿Me entienden? Y me da miedo Volar Pero tengo que enfrentarlo Entonces por eso Por eso no veo La suciedad De la nieve Ya Entonces Prefiero verme Un resumen Sinceramente Pero si se deje grata Más o menos Es que Todo es culpa De destino final Medio grau más De pequeña Ahí está Vámonos Vámonos Soy de Perú Hola Hola peruano Peruvian Hola Mariangel Gente ¿Quién será el Murrer? No soy yo ¿Eh? Uy Verdad No pueden ver Mi inventario No puedo ver Si tengo cuchillo O pistola Mejor Para que no me estén Haciendo Para que no le estén Diciendo a los demás Que soy Murrer O Sherry Mejor lo dejo así Ay pero se va a ver En la pantalla Cuando me toque Pero miren Gente se me olvidó Ya fue Igual van a saber Quién Si se me tocó Sherry O Murrer Olviendo Me mataron Le voy a subir El volumen Al Roblo Porque está muy bajo A ver Hola El tocino El tocino ¿Qué pasó con el tocino? Hola Juan Marcos ¿Cómo estás? El Kiwi Kiwi Yo siempre te veo acá En serio Kiwi ¿Cómo le haces para ingrar? Da consejos La gente quiere que le des un consejo De cómo ingras a mi servidor Es tan rápido Y yo no lo tengo agregado ¿Eh? Yo ni lo tengo agregado a Kiwi No sé cómo ingra tan rápido Roxy ya comiste No No es cenado Después cenó Eh Unirse antes de que Roxy Se una a los servers O sea Tú ya estás acá esperando Ya Un consejo Que da Kiwi Que se unan antes De que yo me una Por eso los servidores Se llenan Y no me dejan ingrar Ese es el consejo Que da esa persona El Kiwi Hola César ¿Cómo estás? ¿Qué dice Kiwi? A partir del otro directo Puede estar Si haces temprano en Twitch Kiwi No te preocupes Era broma Solo quería hacer leña Lanzar leña al fuego Porque yo soy así Pero es broma Todo loco de broma Kiwi Si puedes estar Está bien Si no puedes No te preocupes Igual te vas baneada No mentira Es broma Gracias Kiwi A ver si te veo El próximo directo Hola César ¿Cómo estás? Gente me mataron ¿Quién es el murrera? Ah es la Es Remy Oiga en verdad Enseño a Remy después Para que lo vean Ya está gigante Ese Remy Creció Dos negros Ya Remy está gigante Y es un gato Se nota que es un gato Adolescente Ya dejó de ser niño ¿Cómo crecen tan rápido? Después lo enseño Cuando vaya a terminar El directo Enseño a Remy Para que lo vean Hola Hola Gardi ¿Me saludas? ¿Ya se murió ya? Sí 8 de agosto Es el día internacional Los gatos ¿En serio? No sabía que tenían su día Fer HDX Gracias Por el super chat Gracias Por ti Hoy voy a comer Hoy voy a cenar Muchas gracias Que dice Roxy te admiro muchísimo Muchísimo Te admiro muchísimo Muchísimo Gracias por admirarme Muchísimo Muchísimo Mira te doy No Una pizza Come Ah no tú no eres ¿Dónde está la chica? Aquí está Toma una pizza Come No voy a jugar Valorant No voy a jugar Valorant Entiéndelo Prefiero jugar Free Fire Antes que jugar Valorant Ajá No gente Es que en Valorant Me acelera el corazón Es como jugar Call of Duty ¿Alguien de acá juega Call of Duty? Es que esa cosa Te mata Literalmente Te pone súper nerviosa Hay que estar muy atentos ahí No Nadie juega Call of Duty No lo jueguen chicos Jueganlo cuando ya tengan 50 años No tienen edad Para jugar Call of Duty Y yo O saludos A ver Vamos a saludar Acá en el chame Las que esperamos Mi muerte Ahorita de seguro Me acuchillan Miren ya les dije Vamos a mandar saludos ¿Ok? Las que expecteamos Al asesino O ya lo mataron El asesino Es el El tocinito A ver Vamos a ver Un saludito para ¿Qué dice acá? El de la foto ¿Qué pasó? El de la foto ¿Qué? Para Sissituber Para Isabel El Pepe Para Kimberly Dayan Kakpros Kakpros Un saludo Saluditos para Nojasiam Para Pou El Chihuahua ¿Qué dice Eugenio? Hola me saludas Hola Eugenio Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te va Eugenio? A ver Vamos a ver Dicen en el chat Dicen Ah Dicen Salúdame Hola Keiker Edix Nexuko Pinto No Nexuko ¿Qué? Es que va súper rápido Didi Wow Ayer fue mi cumplea We Feliz cumpleaños Didi ¿Qué? ¿Cuántos años cumpliste? ¿Cumpliste ya 40 años? Que está chiquita la Didi Feliz cumple Hola Gabriel ¿Cómo estás? Hola Causa Hola Bikinia Saluditos para Paola ¿Regalaron membresía? Acaba de ver Ah no Olvídalo Me confunde Slap Battles ¿Actualizaron Slap Battles? Lol Lol Me llamo Esperanza Hola Esperanza Tú eres mi esperanza Para seguir jugando Roblox Bueno así no era Ya Última partida Y cambio de server Soy tu fan Desde hace dos años Gracias Juan Gracias Juanito Se te agradece ¿Qué hace Merlina acá? Merlina Hola Merlina Se llama Brianna ¿Qué dice? Oh Cero añitos Le conocí Cero añitos Le conocí Espérate Creo que Él habla inglés Creo que Es esto Si no habla inglés Vamos a enseñarle español ¿Dónde está? Hola A ver Vamos a decirle Hi Hi Oye Me ignoró Es basado Lo voy a matar Gente Vamos a ver Ya sé tú Sé tú Hi Hi Y Roblox Roblox Es Roblox Porque sí No se dice Guay No se dice Guay Se dice Because Ok Silencio A ver Vamos a ver Hablas español Mal escrito Mi primita Soy de Perú Hola Obvio Ah ya fue Chao Hablaba español Yo pensando Que era gringo Siguiente Es que quería Practicar mi inglés Bueno gente Me mataron Soy tu fan Hola Kitty ¿Cómo estás? Me ignoras Ok Si veo una persona Más que dice Me ignoras Cierro el directo Si veo una persona Que escribe Me ignoras Voy a apagar directo En serio Apago directo Ya me estoy cansando Muchachos Ya me estoy cansando Ya me estoy cansando Ok ya Chao Buenas noches A todo el mundo Gracias por ver este directo Los quiero mucho Nos vemos mañana No mañana No es broma Es broma gente Saluditos para Dix De todo Ya Cambiamos de server Voy a saludar Y cambio de server A ver Saluditos para Amaya Para Kiwi Para Big Bang No sé si está viendo el directo Un saludito para Brianna El mega perro Juan El mega perro Para Juan Marcos Para Letty Love Para Mateo Para Musi Para Paolo El no El me cae mal No un saludito para José Fuentes Ya Ahora si Cambiamos de server Vámonos a Otro server Chicos Atentos para que se unan a mi Y los que ya jugaron conmigo en esta partida O ya jugaron conmigo antes No se vuelvan a unir Por favor Dejenle espacio A personas que no se han unido todavía Sean amables Sean humildes muchachos No se unan si ya se unieron Si ya se unieron En partidas anteriores Ya Ahí les paso mi perfil Papafina Gamer Hola bro ¿Cómo estás? Papafina Quiero papas fritas Bro Se me mandó papas fritas ahora No puedo gente No puedo comer papas fritas Ahí les paso el link de mi perfil Saluditos para Joel Se dice Güey no broma Güey no broma ¿Cómo así? Explícame tu meme Hola Alexandra Ok Ya están en mi perfil de Roblox Pongan uno Si ya están ahí Para yo saber Y para entrar Sabrina Gómez ¿Cómo estás? Sabrinita Llegaste a los 800.000 subs En Roblox ¿En serio? Oigan ¿Verdad? ¿Llegamos a los 800.000 seguidores? Y el gato Ya viene Gente gracias Gracias por seguirme Gente Pongan felicidades Gigi No sé Pongan Gigi Porque llegamos Gracias a la gente que me siguió En mi perfil de Roblox Gracias a los que siempre creyeron en mi Muchas gracias por creer en mi Pensé que nunca iba a llegar a 800.000 seguidores en Roblox Porque casi no hago directo Hago directo una vez a la semana Así que muchas gracias gente Los amo Los ahorros Los aprecio Gracias por seguirme ahí Gigi Gigi Mira Ahora la meta es llegar a 900.000 seguidores Y luego un billón de seguidores Miren En el grupo En el grupo ya casi también Tenemos 2 millones 2 millones de miembros En el grupo Ya casi también llegamos ahí Pero yo no entiendo ¿Por qué en el grupo? Tengo más gente en mi grupo Y aquí tengo menos Creo que se unen Para los Robux Nomás Ya los agarré Los agarré Solo se unen para los Robux No, es broma Es broma Igual gracias a los que me siguieron acá en mi perfil Los amo Ya, ahora sí me uno a Mural Mystery Me uno, me uno Ahí está Nadie se ha unido Puedes saludar a mi amiga Lali Es tu fan igual que yo Saludito para Milena fan Y para Lali Lali, Lali Y Lali, Lali Me llamo Ali ¿Tú eres la Ali? Hay alguien más que se llama Ali A ver, ahí me uno Hola, Caterina ¿Cómo estás? Que no te ignoro No te ignoro Ah, ya se llenó Ya se llenó Ok Gente, creo que voy por agua ¿Va? ¿Me esperan? Tengo mucha sed Tengo mucha sed Me uno a un servidor Y voy por agua Voy por agua Hola Daisa ¿Cómo estás? Hola Gisela Saluditos para Rosar Ya, ya me estoy uniendo Ok Voy por agua Y regreso rápido Voy volando Ahí está Eh, ya Únanse a mí Únanse a mí Únanse a mí Esperen Déjenme Le subo el volumen acá Para que se Porque me he dado cuenta Que no se escucha acá Ahora sí Se escucha bien Ya Ahí vuelvo Los dejo con la silla Que vuela Y que flota No sé Ay no Porque apague la cámara Ahí está No sé No sé ¡Gracias! 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 Creo que grité, pero el micrófono estaba muteado Menos mal, no escucharon Fue horrible Aún siento el dolor en el dedo Me pasó ¡Hola, Maciel! ¿Cómo estás? ¡Hola, robótico! ¡Ah, robótico! ¡Hola, Juan Carlos! Es que no tengo espacio para aceptar solicitudes Tengo muchas Tengo muchos amigos en Roblox, por eso no me deja Pero gracias por el... La donazao Roxy, no te encuentro ¿No me encuentras? Es que... Únete desde el link que está en la descripción Del directo Ahí aparece el link de mi perfil de Roblox Por si no me llegan a encontrar Ya, ahora sí, vamos a ponernos serios De acá me voy a agrojuego ¿Para quién cree más personas? ¡Ay, qué lindo gatito! ¡Qué lindo gatito! Te voy a freír No Qué lindo el gatito, ¿no? Pero no te muevas Te queremos ver ¡Enano! ¡Míralo, gente! ¡Es Remy! ¡Qué hermoso! ¡Es Remy! Adoro los gatos ¡Hola! Y ahora sí ¿Quién es el morrer? Ya, ¿tú qué eres? ¿Eres un murciélago? Un murciélago con... ¡Ay, no! ¡Era el gato! ¡Era el gato! ¡El gato! No es tan tierno como aparenta, gente ¡Es el gato! ¿Dónde está? Está matando a todo el mundo Pero yo voy a salvar el día Ah, ya La tocina agarró La tocina va a salvar el día, muchachos A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver ¿Por qué digo tanto? A ver ¡Ay, no! ¡No me mates, gato! Gato, mátala Mátala Y yo no te voy a matar, gato Yo no te voy a matar Yo agarro la pistola Pero... ¡Ay, no! Pero que no... No, no, gato No me mates a mí, gato Todos te queremos acá en el chat Mira, parece un duende Corriendo ahí con eso ¡Ya, gato! ¡Gato! Yo agarro la pistola, gato ¡No! ¡Bravo! Yo la agarro, yo la agarro Guarda el cuchillo Guarda el cuchillo, amigo Tranquilo, tranquilo No, gato No, no, no Oye, pero no llego Ahí está Ya, gato Hola Qué lindo el gatito No, no te voy a matar, amigo No te voy a matar ¡No! Murió así Bueno Me dio risa como murió Murió en T ¿Qué juegas? Estoy jugando MM2 Murió en Mystery Gato por Roxy Oye, ya empiecen, es un gato Yo no soy furra Necesitan mi soli No puedo, no puedo aceptar soli Oye, yo no hice tine No, Gigi Señorita Roxy, por favor ¿Me puedes saludar? Gracias Dasha, toro Un saludo para ti Un saludito Roxy, me das moneditas Soy pobre Mi familia sufre de hambre Y tengo 0.01 pesos Sí, espérate Ahorita te dono Ahorita, ahorita Ahorita Déjame Déjame retirar dinero en el banco A ver Asterisco Retira dinero Ya, ¿dónde está? ¿Dónde está el niño Que no tiene No tiene plata? No lo veo Aquí está Toma, niño Esta plata es para ti Ahí está Mucha plata Agárralo, agárralo Agárralo De nada Y esto Es por si tienes hambre Gracias Toma Ando buscando dinero No, tú no, gato Tú no Tú sí tienes plata Mira cómo estás Estás todo Todo gordito Tú sí Tú sí comes bien El murciélago No, no tiene nada A ver Pase ni de Roxy humilde Hay que ayudar a la gente Y ayuda al murciélago Ojalá no pongan música Porque el copy ¿Qué juegas? Estoy jugando Murren Mystery El asesino misterioso Oigan, ¿qué? Ah, yo era la que mataba A ver Hola Perdón, perdón ¿Dónde está el gato? Lo voy a matar Ahora sí te mato, gato Bueno, te voy a congelar Chao ¿Qué dice? Hola ¿Causa? No No soy tu causa Ya no soy tu causa Lo siento Murciélago Ah, tú eres Tú eres de mi team Olvídalo Podrías saludar A mi hermanito Amatriz Video Un saludito Para el hermano De Niki El hermanito De Niki Saludos Saludos Gracias por verme Hermano de Niki No me dijo su nombre Ya chicos ¿Quién falta? Ganamos 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 Ya, ogrojuego Ogrojuego Ya mucho Mucho Murren Misteri Morredor Misterioso Ya no Gracias Roxy Ya chicos Voy a mandar saludos acá Un saludito para Dasha Toro Para el Mega Perro Ogro es el Mega Perro Un saludito para Isa Lemon Para Vale Para Luana Para Pegrito Para N W J W K E H Para Pecatatis Para Sammy Para Santiago Ograve José Fuente Ya José Fuente Te voy a bloquear A ver Vamos a salirnos Agrojuego Vamos a Agrojuego Agrojuego chicos Ya Mucho Morredor Misterioso Roxy ¿Juegas Micra? ¿Juegas Micra? No Si juego Micra De hecho Tengo el Micra Ahí comprado Pero no lo juego mucho De hecho Déjenme cambio la escena Para que se vean Ahí está Ya A ver Se lo veo Hola Ámbar Aranza Angie Albi Maribel Esperanza Padilla Saluditos para Ani Para Katy Para Ingrid ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Para Leonel Para Roxana Para Jennifer Rivera Hola Jennifer Rivera Hola Y Lati No Itali Marían Victoria ¿Cómo estás? Saludos para Liz Para Luis Díaz ¿Se llama Luis Díaz? Sí Saludos para Ángel Para Angrade Hernández Sofía Para Daniela Para Gato Para Derek Saludos para Mario Para Nemi Dueña Para Escrella Para Amara Para Magle Goku Emilia Lore Yete Bianca Bianca La Vaca Y Unicornio Y Unicorn El Unicornio Saludos para El Panamiguel XD Para Mailen Glamrun Melody Rosemary No Rosemary López El Ajolote Nidia Lules Y para Emilia Fernanda Gente Gente Voy a poner un minuto A los miembros del canal Solo porque Para que se vean acá Y ya luego lo saco Lo voy a poner rápido Porque Acordé en hacerlo en cada directo Porque Para que salgan un ratito Los miembros A ver Para agradecer a la gente Que se hace miembro Solo va a estar un ratito Miembros A ver A ver Es su momento Es su momento de decir hola Miembros Es su momento de decir hola Dígan hola Dígan hola Dígan hola Dígan hola Dígan hola Para que aparezcan ahí Momento de miembro Es momento miembro Un minuto El momento de miembros Dígan hola Dígan hola Dígan hola 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 Saludos a Froggy A Froggy Hola Roxibel Roxibel o Belladueñas ¿Qué? A ver Tienen un minuto Son las 9 y 7 A las 9 y 8 Los quito Muchachos Así que vayan diciendo Lo que ustedes quieran Porque los está viendo todo el mundo Los está viendo todo el mundo Dígan algo interesante Dígan algo interesante En el chat Dígan algo interesante Muchachos Ya Ya va a acabar su tiempo Ya va a acabar su tiempo Hola a todos Dígan hola a todos Más bien Dígan hola a todos Se actualizó Papá Rebescripto Ah 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 Sí Eso Sí Sí sé que se actualizó Hola a todos ¿Qué onda la people? ¿Qué onda la people? Ya gente Dígan chao Despídense Despídense Dígan chao Porque ya Ya fue su momento de fama Adiós Dígan chao Dígan chao Despídense Despídense Porque van a volver a estar todos escribiendo Adiós Chaufa Chaufa Esperen ¿Cómo quito ¿Cómo quito Los miembros acá? Gente Cocinoso Ya fuera Ya 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 Basta Mila Ya Adiós 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 Ahí están Ya Ahora sí Todo el mundo puede escribir Todo el mundo puede escribir Y ahora sí Vámonos al juego Vámonos al juego Buenas Hola Ana María Hola Sebastián Gómez Saluditos para Chimuelo Para Itan Para Gerardo Para Anthony Claudia Hola hola Ya gente Es hora de Es hora de ir Al siguiente juego El siguiente juego Es este No te eliminen Aquí pueden crear Creo que 15 personas En la partida Pueden crear 15 personas Vayan a mi perfil de Roblox Para jugar conmigo Desde ahí se unen Porque voy a uno público Ahí les paso Mi perfil de Roblox Ahí está Yo les voy a explicar De qué grata el juego Cómo se juega El juego es así Tipo La ruleta No, la ruleta No, no se parece en nada Es así como que Un show Un programa de televisión Donde un cono de helado Te obliga a jugar minijuegos Y solo puede ganar una persona Al final O sea Minijuegos así como que Epic Minigames Te ponen a jugar Ese tipo de juegos Y ya Y tienes que sobrevivir Hasta el final Para ser la única persona Que gane De eso grata nomás Es como Digital Circus No No, no No es como Digital Circus Ya Ahí me uno Uno en el chat Para unirme Uno en el chat Si ya están ahí gente Uno en el chat Es un cono de helado Muy malo gente Uno en el chat Ok Llame uno Atentos Atentos Porque ya me estoy uniendo Ya me estoy uniendo Ya me estoy uniendo Hola Kitty VTuber ¿Cómo estás? Un saludito para sangre nueva Estoy listo No fallaré Vamos Vamos Estás listo No tienes que fallar No tienes que fallar Vamos Que si se puede Gente Ok Ya estoy acá No se unan Al círculo Todavía No se unan Al círculo Al círculo A la cosa A la cosa esa A la cosa redonda No se unan Todavía Vengan acá conmigo A las mesas moradas Aquí voy a estar Que horrible Cantas amigo Deja de cantar Vengan acá Vengan acá Para saber si Se unen Desde mi directo Para ver si Para ver si Son los verdaderos Cakercitos Ok Si son No se Metan al círculo Rojo Por favor Ya Ahora si Let's go Vamos Ataquen 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 Métanse 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 Ya Nos mando A ver Ojalá No No me muera De una Por favor Ojalá No me eliminen De una Como camino Toda tiesa Se nota Que me cargó El juego O no Ya Ya me cargó Ya Ahí estoy Como están Muchachos Hola Daruma Zanga Daruma Zangoso Que hay acá Este es el cuarto De aquí Oh no Aquí están ustedes Chicos Ahí tengo A Roxisaurio Y a los demás Personajes Así los tengo Ok Mira Aquí nos dividimos En dos equipos El equipo rojo Y el azul Ellos tienen que competir Miren Del uno Del uno al diez Está guapo ¿O no? ¿Está bonito O no está bonito? Se metió Ya chicos Les explico No Estamos en equipo Yo soy el equipo rojo Y el equipo azul Tienen que competir Para Los perdedores Van a estar ahí Por ejemplo Para dar puntos A su equipo Así que nadie Tiene que caer Ya vamos 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 Saltando Saltando Todo el mundo Ok ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Pero qué se hacía ahí Loco? Ya me moría No Es que no sobreviví Nada gente No importa No importa No importa Yo confío en mi equipo Mi equipo rojo No quiero a nadie No ya perdimos Ya No hay nadie De mi equipo rojo Ya perdimos Ya perdimos Gente El equipo rojo Se va a eliminaciones ¿Qué juego es? Se llama No te eliminen Así se llama el juego No te eliminen Jaime Romero Gracias por la donazao Muchas gracias Se te agradece mucho ¿Qué hago muchachos? PPP Roxy con amabilidad ¿Qué? De parte del Daruma Ya hermoso Queda uno Solo una persona No hay Creo que él va a ganar ¿Dónde está? Ah no Ya se murió Está muerto ¿Por qué sigue el juego? Así la hora De alegría Ah la hora De alegría POP De referencia Oigan Creo que se buggeó El juego No hay nadie Y siguen ahí ¿Se la gió? Creo que sí Hay que esperar Unos minutos A ver Se buggeó ¿No? Sí Alguien lo buggeó Alguien de acá Se lo buggeó ¿Qué estás jugando? Estoy jugando No te eliminen Es un juego De supervivencia Eres igual Un salito Para tu sobrina Tu sobrina Look me Look me Ya Cambiamos de server Hay que cambiar de server Chicos Se me buggeó La partida Se buggeó Me voy a volver A meter a otro server Ah no No olvidenlo Se arregló Se arregló Se arregló Se arregló La magia Gracias La magia de la amistad Lo arregló Olvidenlo Olvidenlo Seguimos acá Seguimos acá Se arregló ¿Por qué dicen no? ¿Por qué dicen no en el chat? ¿No están viendo que me pasó algo bueno? ¿No están viendo que me pasó algo bueno? ¿Se arregló el juego y dicen que no? Muy mal gente No quieren No quieren que yo siga jugando Ay Dios Qué bendición A ver un momento Déjenme arreglo algo Ok Me voy a eliminaciones Porque Ah no Mi equipo ganó Pensé que mi equipo había perdido Ya bueno El azul Tiene que escoger a una persona Para que La eliminen A ver Yo votaría Bueno yo no puedo votar Pero yo votaría por la peluna La peluna A ver Estás a salvo Dulce geo Ya Ahí está La peluna está a salvo Quedan dos acciones ¿Quién está eliminado? Vamos Vamos ¿Quién? ¿Quién gato? ¡No! ¡No! ¡No te creo! ¡Chao Santiago! ¡Pobre Santiago! ¿Por qué le hicieron eso? ¿Por qué lo eliminaron gente? ¡Qué malos! ¿No amigo? ¿O no hermano? Efe Ok Chao Santi Este El tiempo es clave en este juego Este es de Jala la cuerda Como Como ¿Cómo se llama? Como el juego de calamar Ya Hacer click a lo loco No ya me quedé Gente no era hacer click a lo loco ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡Salven! 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 ¡Ahí está! ¡No! 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 Tenemos que Tenemos que Subir muchachos Ahí está ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ahí! Oye ¿Quién? Nadie pierde hasta ahora ¿Estamos ganando? ¿O estamos perdiendo? ¿Estamos ganando? ¿Estamos ganando? No sé si estamos ganando Ay, ya Ya fue ya Nunca termina Esto es infinito ¿Qué? ¡Ahí está! ¡No! ¡Espera! ¿Qué somos? Nosotros somos de rojo ¿Por qué celebro? ¿Por qué celebro? Si era color rojo Oiga, yo hice buen trabajo Yo no sé ¿Quién de aquí no chambeó? ¿Quién de aquí no chambeó? Roxy, te sigo desde 2020 Gracias, gracias, gracias F No sé No sé a quién voy a votar, gente A ver Díganme ustedes a quién voto Porque va a tocar irnos a eliminación Y tenemos que eliminar a uno de nuestros compañeros Roxy, ¿cuándo subirás la parte 2 de Minecraft? Pronto Equipo rojo ¿Qué están haciendo? Perdiste Ah, la decisión sobre quién Ok ¿A quién, a quién, a quién, a quién, a quién? ¿A quién? ¿A quién? Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento No sé a quién voté No sé a quién voté No sé a quién voté Ni idea Estás a salvo El tocino Oye ¿Estoy a salvo? No estoy a salvo No vi Gente, me voy Ah, me salvé A ver ¿Quién no se salvó? ¿Quién no se salvó? F Bueno Pensé que no estaba a salvo Pensé que había perdido No sé No, el tocino Se fue a un lugar mejor Hola Lena Un saludito Reciclo que te salvaste ¿Este juego es de terror? No, no Es un juego así De Minijuegos No más Como de supervivencia A ver Aquí tenemos que hacer Fall Guys Tenemos que Ay, no Ya me van a No vienen acá La pelona Te voy a eliminar Pelona Te voy a eliminar Cuando tenga oportunidad No, 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 no Ok, gente Ok, estamos acá Esa es la última No te pases María Carmen Espérate, espérate Ya No, ya perdí Gente, no creo que llegue Casi llego Casi llego Ok Volviendo Roxy Hola Leon La tocino Por Nook Silencio 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 Silencio, bro Tú no sabes Hola Tu baby Kumalala Gente ¿Quién ganará? Hagan sus apuestas Hagan sus apuestas De quién ganará Me gustan los gatos Hola A mí también me gustan los gatos Gracias por hacerte miembro A ver Sigo siendo equipo rojo Todavía no nos cambian Porque nos pueden cambiar de equipo ¿Eh? Gana Roxy Si no me hacen focus Quizás 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 Bueno, ya fue Volvió a perder el equipo rojo Escojame a mí Escojame a mí Yo me sacrifico No, mega perro Yo no haría eso Bro, no voy a No voy a votar a nadie ¿Ok? No voy a votar a nadie No voy a votar a nadie Que se escoja la salva Estás a salvo Ok Cami está a salvo Estoy a salvo Estás a salvo No, creo que se va al tocino Porque dice Porque dijo que se sacrificaría Adiós Ya No Cállate Ya está Bueno Ya fue ya De pelos Hola Sara Hola el Pepe Pobre tocinito Chicos El juego se llama El juego se llama Que no te eliminen Así se llama el juego No te eliminen Es un juego de un helado Con el logo de un helado Todo raro ¿Aquí vive el helado ese? Creo que sí El primer equipo En terminar completa La carrera de obstáculos Es hora de hacer parkour One Go Ok Parkour gente Parkour Vamos equipo Tenemos que ganar Porque no hemos ganado nada Cada rato vamos a eliminaciones Somos uno de los equipos más nux Ahí ya se cayó Ok Lo haré por mi equipo Lo haré por mi equipo Gente No Me va a ganar ese wey Bro Me va a ganar ese Ya Vamos equipo Vamos 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 Gente casi Mila Dile a Roxy Que me salude Creo que Mila no está acá Pero un saludo para fan de RoxyK Hola Miguel Hola Amparo ¿Cómo estás? Ah ¿Estás acá Mila? ¿Qué dice? Estoy ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu cuenta? Ay Mensaje del Mega Perro Suerte a todos Yo creo en ustedes Pobrecito El Mega Perro Nos envía Un Un abrazo Gente Que cree en los ogros Gracias Mega Perro Pi 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 A ver Suerte Suerte Hola Ve a Gris ¿Qué dice? Uno andalás Y el otro no No El equipo azul Volvió a ganar ¿Por qué nunca ganamos? ¿Somos tan malos? ¿Por qué siempre? No sé Ganamos Dice F Hola Papu Hola Hola Suri Barroxy Chao Carlos Gracias por estar En el directo Chicos Son las 9 ¿Cuánto llevo Directo? Bueno Una hora Con 33 minutos Llevo ¿Cómo estás Rixi? Hola David Estoy bien ¿Y tú? A ver Vamos a eliminación Como una hora Ya Ahora sí Me voy a poner serio ¿Quién estaba lajeado? ¿Quién estaba lajeado acá? Porque había una persona Que no llegó Ah no El equipo azul Tiene que decidir Quién va a ser eliminado Nosotros no podemos votar Ay Ahora sí me da miedo Ahora sí me da miedo Que me vote Estás a salvo No ¿Y yo? Ok Estás a salvo Muy bien Parece que solo quedan Dos opciones Creo que se va Creo que se va El Alex Creo que se va Alex Gente So A este D Ah no Está groleando Se va El de las orejas Furra Se va este Ah no Sí se va El Olvídalo Gracias Dice Bueno Bueno Está ahí Chicos Por cierto Voy a hacer un video De este juego De hecho ya lo tengo grabado No sé Déjenme le bajo un poco Creo que esta semana Voy a tardar un día Para subir el próximo video A ver El próximo video Se debería de subir El día 22 Pero creo que lo voy a subir El viernes Porque no tengo mucho tiempo A ver ¿Qué tenemos que hacer acá? Así que puede ser Que suba el video El viernes O el jueves ¿Va? Uno de esos dos días Lo subo Por si acaso Oh Roxy ¿Por qué siguen poniendo Mignoras? Bro Me eliminaron Por no hacer nada Y luego me pregunto ¿Por qué Nux Equipo Siempre pierde? Chicos Yo no los estoy ignorando Hay mucha gente Escribiendo en el chat O lo hacen ya Para grolear Ni idea Miren tengo dientes Hola que me ves Buena suerte Roxy Sí quizás ahorita Pierda Dulce De hecho todo mi equipo Está acá creo ¿Cuándo juegas? 2008 No sé No sé cuándo Vuelva a jugar 2008 Pero algún día Jugaré de nuevo El equipo azul ganó El equipo azul ganó Ya elimínenme ya Y elimínenme Pa' aquí Siempre lo mismo Ya Se los juro Que esta partida Sí vamos a ganar ¿Quién me empujó? No sé Se los juro Que esta próxima partida Sí ganamos equipo Sí vamos a ganar Voy a cantar Tírenle una papa Tírenle un tomate Canta feo Darumazuga Creo que tiene Creo que su juego favorito Es este Darumazuga Sí Ya gente Les prometo Les prometo Que voy a ganar Hola Eduardo Saludos para Ingro Verón A ver esperen Que se me cayó El chat del directo A ver ya Ya volví Bueno me salvé A ver Hola Dice Rosalba Puedes jugar un juego Que se llama Nani Nani Saludos para Natasha Ah Eres Natasha Saludos Natasha A ver voy a buscar el juego Y voy a ver que es grata Pero no creo que lo juegue En este directo Porque ya después de acá Me retiro Me retiro Porque tengo que ir a cenar Y mañana tengo examen Mañana tengo una prueba ¿A quién eliminaron? No Oh ya me da pena No pobrecito ¿Por qué lo eliminaron? Mañana tengo examen Muchachos De inglés Mañana en examen Tengo que estudiar Bueno Igual ya sé lo que voy a hacer Pero por si acaso Voy a repasar Allá Eh Vuelve Al lobby No puedo volver al lobby Estoy en el juego Roxy En la semana que viene Comienza mis clases No puedo creerlo Ya Ahora aquí Aquí sí vamos a ganar Aquí sí vamos a ganar Gente No 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 aquí no ganamos Este juego se pone Muy loco Al final Mira aquí Van a rodar cabezas Pero al final Ya cuando está quedando Poco tiempo Las cabezas Se van volviendo Como locas Van saliendo Muchas cabezas Aquí solo gana El que está De último Creo No sé Solo gana El que se queda En este sitio Ahora aquí viene una cabeza Ay no No Pensé que me había muerto Estoy muy a grasa Miren 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 No Gente Aguanten Aguanten Ya Ganamos Ganamos Al fin Al fin Ganamos Al fin Equipo Ahora si ganamos Esa Roxy Por el equipo Bravo Bravo Callense Dicen en el chat Como se van a callar Si están escribiendo Como Como Esa Roxy Bravo Pongan Gigi Saludos a Argentina Hola Carlos Mañana subes video No Voy a subir video O el jueves O el viernes Jueves o viernes Subo el video Porque no sé Uno de esos dos días Subo el video GG Y si A ver Ahora le toca Al equipo azul A quien van a votar Gente Me corté el pelo Me corté Más el cabello Miren Esperen Me corté Acá adelante Un poco acá Aso menos Me corté Hoy fui A cortarme el cabello Me voy a quedar calva En estos días Eres un Pou Si soy un Pou Tengo cara de Pou A ver ¿Quién se salva? Digo ¿Quién se muere? Ay ¿A quién Grolearon? Daruma Yeah Por fin Nada Vipro Chicos Yo creo que ya Vamos a Voy a cambiar de juego Ya Este juego Tarda demasiado La vez que lo grabé Si tardó demasiado Voy a cambiar De juego Chicos Vámonos ya Abro juego Juega ya Doors Doors Voy a jugar Door Cuando lo actualicen Porque Ya me lo he pasado Muchas veces El door A ver Voy a pintar acá Y ya Y ya cambio de juego ¿Cuándo será el día Que actualicen Door? Nunca Los creadores Se tomaron Vacaciones Ahí está Aquí tenemos Que pintar Por ejemplo Soy equipo rojo Y tengo que pintar Las cosas Estas El suelo De rojo A ver El equipo rojo Ganando Muchachos Vamos 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 Pinten Pinten Ahí está Mensaje Mensaje De Santiago Se le censuró Todo Pobrecito Pobrecito De Santiago Se le censura Todo Puso Asterisco Asterisco Pongan asterisco En el chat Pongan asteriscos En el chat Gente Ya Ahora sí Ya ganamos Creo A ver si juega The ghost Quill Mocanon Para el próximo directo Lo juego Próximo directo Lo juego La actualización No Santiago Se te volvió A censurar Ya Ahora sí Cambio de juego Cambio de juego A ver Un saludito Un saludito Para el pan azul Para Santiago Para Kami Para Hanu Para Milo Sepú Para King Gato Para Hinata Para Fall El Mega Perro Dulce Geo David Pro Kiwi Y Alex Ya Me voy Agro Game Agro Juego Daruma Despedida Adiós Darumos Le pido Un saludo A mis amigas Pero no saltes Que no veo Para Hanna Y Holly Hanna y Holly Un saludito Para ellas Me salgo Chao amigo Cara de papa Cara de papa Horrible Bueno No cara de papa Cara de helado Ahí está Ya ¿Qué jugamos? Yo creo que Ya Me voy Me voy muchachos Estoy directo Casi dos horas ¿Sabes qué? Juguemos algo ¿Ya? No Espera A ver Me recomendaron Un juego Acá Que se llama Nani Quiero buscarlo Nani Nani Con doble N Al final Espera un momento Déjenme Busco un juego 2008 Nani Ya lo jugué Es muy bueno Mira Hasta lo guardé En favorito Ya lo había jugado Ya A ver Ya jugué Bade Ya jugué Bade Muchachos Por si acaso No vuelvo A entrar Bade Porque ya lo jugué Una cosa Tu baby Kumalala Holly ¿Qué dice? Roxy ¿Qué crees? ¿Cómo te voy a comprar? Carla dice Roxy ¿Qué crees? Convencí a mi papá Para que me comprara La cucarachoxi De peluche Y si me la compró Una pregunta ¿Los peluches Tú los creas O los fabrican? Por si acaso Los peluches Carla Ya no están disponibles Para comprar Ya se acabó El tiempo de compra Hace tiempo No sé dónde habrás comprado Pero saludos Y los peluches Yo no los fabrico Yo no los hago Es una empresa De Canadá Que se encarga De Que se encargó De eso De todo Y pues Los peluches Para la gente Que lo compró Desde la página De meishis.com Van a llegar A partir De Por el 15 de marzo Ya casi van a llegar De hecho ya pronto Ya es marzo Ahí está Buscas acá Y va a llegar A partir del 11 de marzo Por esas fechas Va a llegar el peluche Que está acá Que fue comprado En la Meishis Y pues Como pueden ver Ya no se puede comprar Ya no está disponible Solo era hasta el 18 No 19 de diciembre Que se podía comprar El peluche Pero ya no está disponible Y ya no volverá gente Y ya Eso es todo Por si acaso Cuando a la gente Le llegue el peluche Para la gente Que lo compró Por favor Hagan unboxing Y me etiquetan Pero no Recuerden no enseñar Su dirección Tengan cuidado Con enseñar la dirección Cuando les llegue El peluche ¿Ok? Cuando vayan a hacer Un unboxing Porque lo quiero ver Quiero ver a la gente Que compró el peluche En la página Así que Gracias 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 Por el apoyo Pronto voy a sacar Ogro peluche Pero de ogro personaje Tengo pensado Sacarlo este año De ogro personaje A ver Saludos Es la Battles Ya ¿Qué podemos jugar? No Vi para acá Vi a para acá Que dijo Piggy Hola para acá Juega Bruja y Ben Quiero de Bananoxi La Bananoxi Ya miren ¿Podemos jugar? ¿Me crees que Cumplimos las 3 horas? Evade O Ghost Will Encuesta Encuesta Porque veo mucha gente Que cree que juegue Evade O no sé No Door Por ahora no voy a jugar Door Voy a jugar Door Cuando saquen Actualización Porque ya lo he jugado Un montón de veces En serio Ya Ya me cansé De siempre Pasarme a la puerta Así en la que a veces No llego Pero Pero si me lo he pasado Un montón de veces Con todos los modos Que jugamos Ahora A ver Ghost Will Evade Ahí está Voten en la encuesta El último juego Del directo De Cagoxi Alguien escribió En el chat En vez de escribir Cagoxi Escribieron Cagoxi Cagoxi Hola Juan ¿Cómo estás? XD Evade Damimi El de Mimi De Mimi Ya me lo jugué Está muy bueno El nuevo capítulo Cagoxi Papá raro Y descripto Blocks Frui Oigan ¿Sabes qué? Voy a entrar a Blocks Frui Por pura curiosidad Porque te juro Que nunca he grabado Ese juego Quiero engrar Es la primera vez Que voy a entrar a este juego Gente En serio Nunca lo he jugado Ni siquiera tengo servidor acá Para que vean A ver Vamos a ver Vamos a ver Puro tocino hay acá Cagoxi Es la primera vez Que engraré Gente Veamos Engraré y me salgo Porque me voy a agrojuego Me voy a ir a evade Elige un bando Piratas marinas Un pirata ¿Por qué tengo balas? ¿Y por qué estoy tan alta? Combate Ah, es para pelear Bueno, ya Me voy Soy un hadita No, soy un ángel Creo No sé Hola A ver Ya, chao 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 Ya, demasiado Demasiado Ya, evade Vámonos, evade Micra Un salito para Alexis El Pepe El Pepe, bro Roxy, soy XDDD Hola, XDDD Mira quién está jugando acá Literalmente Ya sé por qué no hay moderadores Porque están jugando evade Porque están jugando evade Por eso están Fai Rana es una moderadora de mi canal ¿Y qué está haciendo jugando evade? Ni idea Ni idea Ahí la ves Esta típica Fabi Ok, ahí me estoy uniendo a evade Únanse a mí Vámonos Hola, Junior ¿Cómo estás? Vamos a buscar a Fabi A ver Vámonos Ah, ya terminó la partida Qué rápido Qué rápido, muchachos Ya terminó la partida Vamos a ver resultados La ronda comienza en 30 segundos Vamos a buscar a Fabi Ah, no A ver, voten por los Bar Rooms Para recorrer los viejos tiempos Voten Bar Rooms Bar Rooms Bar Rooms Bar Rooms Cuartos Graseros 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 Se va de 2.0 cuando salga Te quiero mucho ¿Podría se va de 2.0? ¿Cómo es eso? No entiendo Explícame Hola Camila Hola Dailan Me morí Hola A ver me voy por acá Me voy por acá para que me salves Gracias, gracias Verdad Se me olvidó comprar el emote ¿Por qué siempre se me olvida? Ahora sí lo compro Ahora sí voy a comprar el emote Vamos a salvar acá Uy viene alguien Ay no Ay como no había pagricio A ver puedo agarrar esto No, no puedo Le voy a dejar el volumen Porque esta cosa Tiene copyright Ese sonido Soy cielo Hola cielo Un saludito La fila está llena Sí, es que ya Está lleno el server Está súper lleno Mira, mira la favirrana Qué bueno La mataron Ya, a ver Vamos a salvar Pero no te muevas Te voy a salvar Ahí está Hola Ay no ¿Quién viene? ¿Qué? Ah, ah Ayúdame Ay no, no, no Llego, gente Ay, ¿para qué derrape? ¿Para qué derrape, gente? ¿Qué es esto? Hola ¿Me dejas ingrar? Gracias Ok Vamos a salvarla Que no lo rompa Pagricio Que no lo rompa Pagricio Que no lo Ahí está Vámonos 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 Puede, gente Ayuda a Roxy Oiga Voy a hacer Voy a hacer lo que pueda Ya No sé si te puedo ayudar Ahorita No sé si me está persiguiendo Pagricio Sí, si me está persiguiendo Pagricio Run, run, run Run, run, run Ok No hay ¿Para dónde quedarse? Corre amigo Que ahí viene Hola Te amo Güey ¿Será que por aquí Hay un lugar? Está ahí Gracias a mí Muchachos No puedo correr más No, no, no Dinosaurio No me dejes Barney El dinosaurio Oigan, no Ay, para salvarla Espero que no se muera En mis brazos Por favor Ya A ver Aquí la salvo No No, no, no Corran 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 Saluditos para Didi ¿Eres tú la Didi? ¿O eres otra Didi? Porque conozco varias Didi No sé de dónde sale ese juego Ese juego Ese nombre Ese nombre También lo he visto en series de anime Didi Hola, saludito Hola Un saludito para Wendy Jiménez Chicos, no puedo leer mucho el chat Porque estoy Estoy Ay, porque estoy buggeada en la pared Ahí está Estoy corriendo Por mi vida Temo por mi vida ahorita Es que este mapa es asqueroso Ahí está Al fin El peor mapa Solo es dar vueltas Y correr de eso Mena Hola Mena Saludito para Mena Ya Al menos lo hicimos Al menos Gigi Al menos Creo que una vez me morí Una vez me caí Me tumbaron No sé Saludos para Umi A ver Voy a saludar en el chat 18 segundos Para saludar en el chat A ver Saludos para Canadá Insano Para Jens Para Tortilla Para Claudia Para Gisela Para Reggie Para Emma TV Viany Milay Naruko Naruko Yete Hola, hola Ok, ya comenzó la ronda Ya fue Ya fue, gente Después saludo Ay, pasó una moto por mi casa Me van a robar Qué bonito Esta puerta es tan bonita Creo que es de San Valentín, ¿no? Esta cosa Está por San Valentín Oye, miren quién está ahí No olvidenlo No sé ya Vámonos Hola Antonia ¿Qué es esto? Esto también Es nuevo Antes me acuerdo que Solo habían esas paredes Rojas Transparentes Han agregado Un montón de cosas Esto ya no se evade Ay, ya me tumbaron Toda tierra se cae ahí Aquí limpiando el suelo Sálvenme ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Y tú? Aquí bien Limpiando el suelo Gracias ¿Quién me salvó? Mil gracias, amiga No puedo ver tu nombre Pero un saludo Que qué miedo Oiga, ¿alguien me salva? ¿Me tienen como grapiador? Bueno, no pueden Entendible Hola, Elvita Zamora Hola, Luciana Saludos para Feo No, para Feo no Así no se llama Ah, no Así sí se llama Feo Emiliano Es que pensé Que se llamaba Por ejemplo Fer Fer Algo así Pero se llama Feo Emiliano Ya, me salvaron Me salvaron Corran, corran, corran A ver a quién salvo acá Hola Tengan cuidado Porque ahí viene Ahí viene Ay, no podía agarrarlo A ese Cartita Por allá veo Gente muerta Corre Corre Yo te salvo Amiga Ay, no puedo salvarla Ay, ahí viene Ya fue, ya fue, ya fue Ah, bueno Ya te salvaron Corre tú nomás Corre tú nomás Pero no la dejes ahí Agárrala ¿Por qué la dejan A medio camino? O sea Si ahí viene Agárrenlo Y se van corriendo ¿Por qué son así? Es que yo no A mí no me deja agarrarla No sé por qué No me deja agarrarla ¿Qué dices, güey? No, no me deja Revivirla No me ¿Por qué no me deja Agarrar a la gente Ahora? ¿Qué me difamas? Fabi, rana Sinceramente Tú Te difamaste Solita Porque tengo gramos ahí Hola Saluditos para Axel Axel, Axel Saludos Aquí estoy escribiendo ¿Cómo estás? Espero que bien Te mando un abrazo Desde mi casa, amigo Saludos Gracias por la dana Tú te difamaste Solita, Fabi Y el Paco ahí riéndose ¿Por qué hay una persona Bugueada ahí? Ya, gente No se mueran Ahí viene Uy, ahí viene Ya casi termino Termino esta partida Y me voy a agrojuego Porque ya voy a despedir Directo Ya casi dos horas Dos horas De puro Es green Gente, ustedes están haciendo tarea O están en colegio No sé ¿Tienen clases o no tienen clases? Ya Al fin Se terminó esta cosa Amy Roblox Gracias por la lanzada Gracias Sí, tengo clases Tienes clases ¿Juegas Piggy? Mañana juego Piggy Ok, me voy al menú Porque Quiero ¿Cómo que una ronda más? Esto ya se terminó Una ronda más tu tío Yo no quiero seguir jugando ¿Cómo me voy al menú? Me voy a reiniciar Adiós, gente No aguanto No aguanto esto Quiero irme al menú Esperen un momento A ver ¿Dónde se compraba? Tienda de eventos ¿Qué es esto? Esto es un pase ¿Cómo lo canjeo? Ah, yo lo canjeé No, no tengo más regalos No, no tengo más regalos Me faltan más ¿Pero qué es esto? ¿Qué me dieron? Me dieron peluchitos Eso no sé qué es Yo quiero esto Está bonito Eso también está bonito Bueno, me faltaría farmear más A ver ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde se compra acá? Gente, soy nueva Ayúdenme No, equipo Robust No, yo no quiero comprar No, esto no Gente, ¿dónde se compraba? ¿Dónde está la tienda? ¿Alguien que me diga? En México Hola Hola, Martín ¿En equipo? Ah, sí Gracias, gracias A ver ¿Qué es esto? Hago mentido Accesorios Hace tiempo no veo la cosa esta Emotes Aplaudir No, yo quiero una animación Para llevar Porque no tengo ni una A ver Tengo plata Creo que tengo plata, ¿no? No sé A ver, ¿cuál me compro? Esta se ve bien Igual no sé si me alcanza, ¿eh? No, no ¿Dónde se ve cuánta plata tengo? ¿Alguien sabe? Equipo ¿Cuál me compro, muchachos? Me compro cuna A cuestas Arraje Engrega de pizza Yo creo que esta O en los hombros Hola, Martín ¿Cómo estás? Cuna Yo creo que esta Porque Porque está Está genial Llevar a la gente En los hombros La última Es la ¿Cuál? Esta Pero no me alcanza, bro Soy pobre No sé si esto es lo Esta es la plata Entonces se me alcanza ¿Pero qué es esto? Ya No sé Esta es la plata, ¿no? ¿Sabes qué? Me voy a comprar Lo más barato Y me puedo comprar más No me voy a comprar esto Me voy a comprar esto Me voy a comprar Engrega de pizza El de la cuna Y arraje Ahí está Me voy a comprar todos, bro Me voy a comprar todos Ahora ya no tengo para esto No, me vale Me da igual Me compré todos A ver, ¿cómo me lo equipo? ¿Cómo es para equipar? Rosy Hola, hola ¿Cómo me equipo? Ayuda, no estoy Inventario de personajes Creo que aquí Vamos a Llevar Esta Ahí está ¿Ya me la equipé? Sí, esa Ya la tengo equipada, ¿verdad? Ay, no sé No sé, no sé No sé jugar evade Hace tiempo no vengró A ver, déjenme ver Si ya lo tengo equipado Vamos a agarrar Una persona muerta ¿Cómo me llevo a mí misma? Dios mío No sobreviví nada ¿Y por qué me lleva así? Era para que te compres El más caro Porque será exclusivo En la próxima actitud Mila No te preocupes Yo resuelvo A ver Yo resuelvo Mila No te preocupes Hola No le creas Lila No le creas Lila Ya no se llama Lila Ella resuelve Con Robus Silencio, señora Hola, Viany Hola, Kiera Saluditos para Kiera Para Tava Ya, chicos Una última partida Porque quiero probar Mi animación Súper Nueva Porque yo nunca tuve Una animación De hecho, dejé de jugar evade Cuando metieron las animaciones Creo De llevar a las personas A ver Pruebo la animación Y me salgo Alguien que se sacrifique Por favor Para llevarlo ¿Quién quiere ser La primera persona Llevada Con mi animación? No sé ¿Quién se automuere? No sé La primera persona Que va Que está en el piso La agarro ¿Dónde está? Todavía no salen Los NPCs Me ignoró Me ignoró Me ignoró ¿Qué? Me ignoró No No, no te ignoré Comenzó la ronda A ver Vámonos Ahí viene El Mike Grastero ¿Quién se muere? ¿Quién se muere? ¿Quién se muere? ¿Quién se ha muerto? Nadie, ¿no? Por favor Necesito agarrarlos Ahí yo mejor Miro adelante Porque no vaya a ser Que mira Y ahí está la cosa Oye Nadie se ha muerto En serio Ay, me saludas ¿Quién se muere? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sí No, pero Se ve bien horrible Así Miren, gente ¿Qué les parece Mi animación? Hola Oli Está buena Bueno, ya la probé Ahora sí Me muero Adiós Chao A ver, voy a mandar saludos Para ya salirme del juego Un saludito para Anaís Genial Para Anja Para Tupana Para Egyel Para Hola Buenas Para Lo Para Mena Saluditos Para Miquelina Miquelina Para Minion Minion que se llama Didi Por alguna razón Para Roxin Para Regi Para Para Chonini Para Chonini Hola Para Espocho Espocho Diez Ay ¿Quién va a salvar a José? Y para la José Este sí es la verdad José No como logro todo falso Ya Ahora sí Me salgo Ya gente Vámonos al de 200 player O arreglar Un 700 player A ver Vamos a agregar A 700 player Porque siempre Que hay mucha gente En el server Nos echa a todos Vamos a probar Un 11 Desde mi perfil De Roblox Hola La Tóxica Tóxica Quita Quita ¿Qué es eso? Soy Roxy ¿Cómo que tóxica? Gente Yo soy tóxica Ahí les paso mi perfil Ok Ahí me uno Me uno Me uno Me uno Me uno Saludos No Pete Pete No Tardas mucho Es que yo no tengo Cinco manos Yo no tengo Cinco manos Te voy a banear De mi canal Hola Pesci Saludos Ya Este es el último juego Ojalá no nos saque Y ya se está Lajeando bien feo ¿Eh? Hola ¿Cómo ven? A ver Vamos a ver Si no nos saca Todos Nah Ya fue A ver Aún No ya Si nos sacó Si nos sacó Listo Vamos a 200 Player Este no sirve Ya se dañó Ya Creo que nosotros Rompimos los servidores ¿Eh? Porque antes Si funcionaba normal Causa Causa 200 Player Natural Disaster Este juego Está muy Roto Me saludas Cuando lo sabes Lo sabes When you know You know A ver Un saludito para Bianca La memona La memona La miona La mentira Saluditos para Bianca Saludos Un beso también para ti Abrazos Abrazos Desde la distancia Amiga Así Aquí se Aquí se dicen Acá When you know You know Cuando lo sabes Lo sabes Lo sabes Me hicieron Me hiciste acordar De esa canción Yo ya me la había quitado De la mente A cada rato lo cantaba Didi te voy a banear Ya chicos Estamos acá Vamos a ver Ay El papá raro Ya A ver Dos partidas acá Y despido el directo Al final voy a mandar saludos ¿Eh? Al final mando saludos Así que no se preocupen De Roxy Salúdame Porque voy a mandar al final Estoy bebiendo agua Bro se me vio la cara Ay que importa A ver Todo yo Si todo tú wey Todo tú Todo tú Hola Michelle ¿Cómo estás? Me morí Los odio Ponen ¿Por qué los odias? No odies Odiar es horrible Salchipapa Hola salchipapa Me comí una salchipapa Me comí una salchipapa Bianca la minómana Estoy bien Estoy muy bien Estoy con hambre Porque no he cenado Pero estoy bien después Todo bien Gracias por preguntar Bianca ¿Y tú cómo estás? I really make it look easy Ah ya No me acuerdo Cómo era el ritmo Mira Hola S K So Hola soy nuevo Un saludito para no Para no Hola no Ya chicos Vamos a meternos a estudiar Es hora de que ustedes Se pongan a estudiar Porque Sé que no saben nada A ver vamos ¿Quién se hizo miembro? Regalaron membresía Loco Gracias ¿Quién regaló membresía? Regalaron 50 membresías Bianca Bro Gracias Bianca Muchas gracias Por las 50 membresías Gente si les cayó Membresía de parte de Bianca Agradezcanle Recuerden que las membresías Caen al azar En el chat Gracias Bianca Gracias Se te agradece Gracias por esas 50 membresías Se te quiere mucho Muchas gracias No me cayó ¿A quién le cayó? ¿A quién le cayó membresía? Oigan ¿Qué está pasando acá en el juego? Espérate Espérate No puedo moverme No fue buena idea Ir al colegio No Todos salen volando ¿Qué? ¿Qué desastre hay? A mí no A mí no Bueno Es que no a todos Les va a caer membresía Pero es al azar No es que Bianca selecciona A las personas Que quiere darles membresía Es todo al azar Gente Es a la suerte Más bien A ver Liz me Si me saludas Te doy mil dólares Bueno No te preocupes Por los mil dólares Pero un saludo a Mr. Peace Era Bey Era Bey Saludos a Mr. Peace When you know You know When you know You know Oigan ¿Qué va a pasar? Ah Está cayendo meteoritos Recién me doy cuenta Tiene un hongazo La cucaracha La cucaracha Tiene un hongazo En la cabeza Luciana Castillo Gracias por hacerte miembro Gracias a todos Los que se han hecho miembro Por las membresías Que regaló Que regaló Bro Gracias Gracias En Roblox En Roblox Oigan gente Ya me retiro Voy a mandar saludos Soy Kareli Hola Kareli Voy a mandar saludos En el chat Bueno Voy a decir hola Hola y goodbye Porque ya me tengo que ir Ya dos horas de directo Recién me doy cuenta Paco Roberto Paco Roberto Una pregunta ¿Por qué estás acá Paco Roberto? Es la primera vez Bueno Décima vez Que te veo en el chat Se me hace muy raro ¿Acaso Mila te obligó? ¿Acaso Mila te obligó? Juega ítem así Ay no no Payasita Es peor Esto es muy raro Payasita ¿Qué haces acá? Payasita Tú si nunca estás acá Ya pues Dile la verdad Payasota Esperen un momento Que pongo el chat Para que vean No ya no me sale Wow No Wow Un nuevo miembro Creo que sí me sale Más o menos Ahí está Ahí se ve el chat En la pantalla Sí A ver Vamos a mandar saludos Saluditos para Pibe Guitarra A ver Esperen un momento Ya vengo Ya vengo Ya vengo Ya vengo Me voy a poner a estety A ver Ahora sí Un saludito para Hola hola Para Nicole Para Lucy Para Gato Feo Para Mini Luna Saludos 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 para Benja Te amo bro También se te aman Ami y Nancy Saluditos Hola Rexy Gay Hola hola Saluditos para Mada Para Pipillo No Pipi Pollito Pipi Pollito Hola Pipi Pollito ¿Cómo estás? No veo nada con esto Por si acaso Apenas puedo ver bien Hola Serial Hola Hugo Hola Pollitos Hola Nena Hola Jocelyn Hola Dieguito Hola Ya sabes que Ya me cansa ponerme esto ¿Sabes que? Me voy a cambiar Esperen Vuelvo Vuelvo rápido Vuelvo rápido ¿Qué? Hola Ahora sí, ahora sí, esperen Oigan, me están, me están matando ahí Ahora sí, gente Déjenme, déjenme ver la cámara Ya, ahí está Ya, para el frío, porque, porque hace mucho frío Hola, Fran, ¿cómo estás? Hola, saluditos para Moe Morales Déjenme, muevo el chat Voy a mover el chat Y voy a cambiar esto, ya, ahora sí Saludos para Dora, para Pie, para Fátima Hola, Fátima Para Máximo, para Juan Gómez Para Esmeralda, hola, hola Para Renata Para Francisca Y un saludo Chicos, estoy mandando saludos en el chat, por si acaso Porque ya voy a despedir el directo, ya es muy tarde Ya son las 10 y 5 Chaito Chaito Valentina Saltos Saludos para Iván Solas Esperen, me llegó un mensaje Esperen, esperen Un saludo para Anthony Para Yisú Para Maxi Para Matías Para Luciana Para Asgrik La Calavera Para Fabio Ana Cristóbal Y ya, por último No pude saludar a todos Pude saludar a todos Porque somos muchas personas en el directo Somos mucha gente Igual, gracias por estar acá conmigo Espero que les haya gustado el directo de hoy Digan que sí Digan que sí Digan que sí Digan que sí Tu primo Fabricio Hola Primo Primo Fabri No Espérate Saludos para Fabricio Que es primo de Bianca Bueno, ya te saludé Espero que A la próxima me puedas saludar Tú también a mí Saluditos Fabricio Espero que estés bien Te mando un abrazo Adiós A ver Luciana Castillo Se hizo miembro Hace seis minutos Gracias Lucianita Gente Ya me despido Espero que les hago Ah, verdad Voy a agraer a Remy Agraigo a Remy Gente Lo traigo rápido Ayuda mi cabello Traigo a Remy Para que lo vean Porque está súper grande Ha cambiado mucho Ya para irme A ver Vamos a ver Dónde está Ese gato Ese Remy Que solo quiere atún Bro Y caza cucarachas Ese güey anda cazando cucarachas Seguro Ya vengo Ya vengo Bueno Hola gente, aquí está mi hijo Tiene cuatro meses Come atún y también come cucarachas a veces Y pues Yo no hijo Que te vea la gente Para que vean que saliste igualito A mi Que lindo Bro, está gigante Si o no que ha crecido un montón Allá me está muriendo ya Oye, ha crecido un montón Remy No crezcas Remy No crezcas o te pones a chambear O ya te pones a buscar grabajo Era una pulguita Oye, si, era así Ya se va ya, dice que no quiere estar acá porque Porque está cansado de la fama ¿Cuál fama Remy? No tiene su milagro Ay, ya me están muriendo los audífonos Ya chicos, ya me despido Gracias por estar en el directo Gracias a todos Gracias por seguirme Espérate, le voy a abrir la puerta Esperen un momento A ver chicos Ya me voy Tu gatito Es bonito Gracias, gracias Nos vemos gente Los amo un montón Gracias por acompañarme Mañana cuando regrese de estudiar Voy a abrir perfil Para que se metan a jugar conmigo Los que no pudieron jugar en este directo conmigo Ahí abro perfil A las 4 de la tarde O 5 de la tarde Horario peruano Para que se metan a jugar conmigo Estará mi perfil abierto Ok, para jugar con ustedes Les aviso Bueno, yo ya me salgo de Roblox Gracias a todos Por estar aquí jugando Bye 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 Ok Chao Ustedes también Adiós Despídense en el chat Digan chao Digan chao en el chat Digan chao para que se vea ahí su mensaje Chao en el chat Chao en el chat Chao en el chat Ustedes también se me cuidan Cuídense mucho Cuídense mucho Los aprecio mucho Y los quiero mucho Gracias por todo El support Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo Adiós 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 moderadores Moderadores falsitos Que solo vienen cuando se les regaña No, es broma Es broma Chao Adiós Chao Mila Chao Pacán Chao Fabi Rana ya se fue Seguro Chao Sacha Juega Chao a todo el mundo Chao a todos Los amo Nos vemos Chao Ay no ¿Por qué siempre me equivoco? ¿Saben qué? Voy a cambiar esto Voy a poner el bye bye Ahí está Bye bye Gracias por ver Que se escriba rápido Se demora dos años Ahí está Bye bye Gracias por ver Una música de despedida Cuando lo sabes Lo sabes 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 When you know When you know You know When you know You know Go 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 Adiós Adiós